Bienvenidos a Gran Hermano Chile, en un día espectacular, el día más entretenido de la semana. Por lejos, no solo entretenido, sino que también muy intenso, porque atención lo que vamos a ver hoy. Número uno, la renuncia de una queridísima jugadora de la casa más famosa del mundo. Y además, prepárense, vayan a buscar las cabritas, porque vamos a ver el ingreso de la expo Lola de Jorge, totalmente en vivo y en directo. Vamos a ver su reacción y la del resto de la casa. Y también vamos a ver en vivo y en directo cómo el líder de esta semana salva a uno de sus compañeros de placa. Pero eso no es todo, porque vuelve el trono. Vuelven a decirse algunas cosas que van a incendiar la casa. Vamos a ver la nota y volvemos, por supuesto, a comentar. Gran Hermano les propone una actividad para visibilizar verdades. En el Zoom encontrarán un trono central y una caja ciega. Quien pasa al frente deberá pararse sobre la marca señalada en el piso, tomar una tarjeta de la caja ciega, leerla en silencio y elegir alguno de ellos como respuesta de la misma. Pasarán todos los participantes. ¿Con quién has vivido un momento incómodo? Bueno, la verdad he vivido varios momentos incómodos contigo, creo que tú también conmigo. La vez que me fui de la casa pasé un momento incómodo al igual que tú. Pero más que nada para responder la pregunta, en las fiestas. Creo que en muchas fiestas las fiestas han terminado porque empiezan discusiones y creo que últimamente las has partido tú. Es cierto, sí, en las fiestas, no solo en las fiestas, les quiero dejar en claro. Si yo algo me molesta lo digo en la cara, no ando por detrás ni diciendo cosas por detrás, prefiero decirlo en la cara. A diferencia de usted, que anda tirando cancioncita y anda cantando cancioncita y yo me doy cuenta. Entonces yo prefiero ser más frontal a que andar tirándola por debajo. ¿Cómo lo haces tu plan? Pero sin embargo, como lo que pasó con Rai, que andabas tirando canciones, cantando canciones. Andabas cantando canciones dirigidas como, ay, yo me lo comí primero y no sé qué. Pero eso te lo canté a ti en la casa? No. ¿Lo cantabas acá? Ah, como que hubo una canción y yo la canté. Todo el rato. Y no solamente yo me di cuenta. ¿Te sentiste identificada? Rai se sintió identificada. Él me dijo, ¿qué le pasa a la Fran? ¿Por qué está tan brisa, atantando esas cuestiones? Fue a hablar contigo. Entonces, en lo personal, yo prefiero ser así. Sí me equivocado muchas veces, pero creo que prefiero ir con la verdad a que vivir una mentira. Andar por debajo. Bueno, igual esa vez él se me acercó para decirme otra cosa. Por eso. Pero esa vez tú te equivocaste, o sea, tú queriste cosas que no fueron así. Lo has hecho varias veces. ¿Tantar canciones? Sí. Y andar tirándola por debajo. Y créeme que varios de la casa también varias veces están surgiendo un tomo coche. Vamos, no lo tendrán que decir. Sigo aquí. Me alegro mucho, po. Yo no vine a ganar, a diferencia tuya. No lo necesito. No se trata de necesidad, querida. Irse porque te eliminó el público y no es porque no te quedan en la casa. Y como tú no sabes, porque llevo ahí cuatro meses adentro, hablo de cosas que no sabes. Y si vieras las cosas de la afuera, te darías vergüenza. Es que no puedes decir nada de la afuera. Bueno, te darías vergüenza. Dejémoslo ahí. No sabes nada. Te darías... No sabes nada. Y que te vayas el vino a por el público no siempre significa que no te quieran en la casa porque te odien. Al contrario. Me quieren. Tú lo sabes. Obvio, a todos nos quieren. A todos. A todos. A ti, a Jorge, a las carretas, a la Icana. A todos. Tú lo sabes. Y si yo quiero venir a ganar... Obvio que te quieren. Obvio que te quieren. Obvio que te quieren. Obvio que te quieren por con y si admítame. Me quieren. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa que yo quiera ganar? ¿Te importa? No, pero tú empiezas. Ay, pero por algo sigo acá. La arranca por vos. Por algo sigo acá. Pero la arranca. Y me alegro mucho. Hay gente que se siente identificada tanto como contigo, como conmigo, como con ella, como con ella. Digo que no tiene nada de interesante irse o no. O sea, si tú sigues acá, bueno. Ah, porque cuando estabas acá te importaba talita lo que decía la gente o no. Obvio, y a ti no te importaba. Bueno, te digo algo, te digo algo mal, te digo algo bien, algo mal. Gracias a la gente es que tú sigues acá. Y a ti no te interesa la gente, entonces eso es grave. No, no me interesa, no me valía. Porque gracias a la gente yo estoy aquí y me apoyan afuera y estoy donde estoy, no solo por el rally, desde antes. Le mando un beso a toda la gente que me apoya, que sí me importa. Estabas acá porque el rally y Fede te votaron. Gracias. Estabas acá por la gente. Sí, Fede, que era con quien te gustaba, me votó. Y no es que no me importe la gente. Bueno, gracias, gran hermano, ya terminé con la persona que era incómoda en todas las fiestas. Y ya dice que yo no dejo hablar y mirarla. Gracias. ¿Terminaron? Sí, terminamos. No, no tengo problema. No, es que te equivocaste, no es la primera vez. No, o sea, con tus insultos de siempre. No, no es la primera vez. Con tus insultos de todos los... ¿Y tú? ¿Y usted? No te he insultado a la verdad. Varios veces. Pero no te he denigrado tanto como tú a mí. Afuera lo vi varias veces. Deja de hablar de la afuera, Fran, yo estoy acá adentro. No sé lo que pasa afuera. No, no, hablé de lo que hiciste el día que me fui. Ese derecho lo tení. Hablé y como también trajaste a Ray, que lo trajaste como al pin. Y también a tu amiga Pincoya, que el viernes la acusaste de algo bien grave. No hay mucha gente que no... No, hablo de ti. Que a ti no te importa. Hablo de ti. Porque a ti la Pincoya la verdad es que no te importa. ¿Qué sabes tú? Por favor. Y a ti Ray tampoco te importa. Y Fede no te importa. Y Seda no te importa, no te importa a nadie. ¿Qué sabes tú? Lo sé, estás jugando y sabes todo. ¿Sabes que a mí me importa a Fede? A mí me importa a Fede. Yo creo que no. No me metan a mí, por favor. Pueden seguir en su intercambio de palabras, ideas y percepciones. Quedate ahí nomás. Yo soy el monitor y digo cuando termina el intercambio. ¿De verdad? Oye. Oye, Connie. A ver, estoy hablando. Soy el monitor. ¿Terminaste? Sí, ya terminé. Fran, ¿terminaste? Sí, hace rato. Pueden seguir, por favor, en este juego. Gracias. Ya, Francisco. Póngale, póngale. Francisco. Que sea bueno. De los nuevos jugadores que entraron a la casa, ¿cuál hubieras preferido que no ingres? Y es básicamente porque lo que tú decías de que estabas mejor afuera, de que no tenías muchas ganas de entrar y porque creo que desde tu llegada en la actitud de mis amigas cambiaron mucho los polos, como que se separaron, se dividieron mucho, tomaron bando. Entonces, tal vez, en ese sentido, hablando en particular con ellas, hubiese preferido que siguieran entre ellas. Bueno, no tenía ganas por X motivos que no puedo decir acá, pero sí tenía ganas por ellas dos. Claro. Y igual uno se encariña con todos los que estamos acá, indiferente que tengamos diferentes opiniones o nos afiatemos unos más con otros, pero yo creo que el cariño está para todos. Bueno, estoy encantado de estar acá de vuelta. Sí, Manuel. Eso. Sebastián. Toma, toma. Toma, 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 toma. No te metáis tanto en las weas que no te incumben. Date el tiempo de conocerme antes de tener una opinión de mí y también de opinar públicamente de mí. Escucha, en ningún momento yo creo que te estáis pasando el manso rollo, no me interesa discutir contigo, al contrario. No lo he sentido así, no lo he hecho. Creo que... Ok, que esté clara de eso. Sí, quédate tranquila. Ok, me parece bien. Que te haya bien ensalteado. No es que ya he quedado picado, pero sí. Que me cargan las mentiras. Puedo hablar, siguiero, porque soy el líder y puedo contra preguntar con y puedo hacer las toas. ¿Me he dicho? ¿Qué mentiras? No, me miráis así como ya. ¿Qué es? Ya. Y por eso. Ya se te han escapado y te lo he dicho hartas veces las cabritas. Es que ese tema me has culpado por situaciones que yo no me siento responsable y quizás sí me has hecho sentir responsable por situaciones que yo no soy responsable. Decirle a una persona que cómo se viste, yo creo, con lo que le dijiste a la gata, creo que encontré que fue súper harto. Yo nunca le dije eso. Algo le dijiste así, lo dijiste en la mesa, estábamos en la mesa. Cata. Y le dijiste que, oye, te podía ir a arreglar, no sé, algo le dijiste. No lo sé exactamente, pero tú dijiste eso. No sabe exactamente, entonces sí no sabe exactamente. Pero de eso se trataba. Cata. Y claro, yo estaba arreglada, lista para la gala y tú dijiste como, como yo creo, tú vas, como vas, como vas a ir así, vestida, como te vas. Como se arreglan más para la gala o no. Pero quizás cada uno tiene su propio estilo y eso lo pueden apegar, pero nunca fue con una mala intención de querer. Lo dijiste en la cocina también y yo me lo tomé así. Y de eso te lo dije, y te lo vuelvo a repetir, te lo dije dos, tres, cuatro veces. En la cocina lo gritó y nada. Que no, que fuera de lugar. ¿Te lo dije o no? Bueno. Eso no me traté de mentiroso. ¿Tú me trataste mentiroso? No, yo te estoy diciendo que te lo dije tres o cuatro veces. ¿Me trataste mentiroso o no? Yo creo que te equivocaste y tenés que aceptarlo. Pero si yo acepto mi amiga culpa. Cada uno se siente como quiere, cada uno se pone lo que quiere. Pero ¿cuál sería la necesidad de mentirme? Bueno, cada uno se arregla y se pone lo que quiere. Hans, toma una consigna. Panchito. ¿Cómo estás abrigando la mesa? ¿Quién te decepcionó? En su momento le dije a usted que me había decepcionado. ¿Ya? De ese momento que usted se fue. Fue una decepción para mí, de parte de usted, de haber compartido hartos momentos, de haber escuchado su experiencia, de haber sabido mi experiencia, de haber compartido momentos lindos. Y que haya llegado ese día y que no fue capaz de saludarme. ¿Cómo usted lo sabe? No, tenéis la razón. Uno está acá y siempre está aprendiendo cosas nuevas. Y uno, como dice mi padre, errar es humano y perdonar es divino. También me puedo equivocar. Pero está todo bien y tú sabes que te quedo mucho y te aprecio harto. Así que... Ñe, ñe. Bacán. Chilo. Debes elegir a uno de los participantes nuevos para quedar en placa mano a mano y a quien eliges. Fran, tú sabes que tuvimos una discusión, yo te voté, no sé si tú a mí, que no me interesa saber. No, estás inmune, acuérdate. Y obviamente a tu regreso tenías que dejarte en la casa. Obvio, o sea, hubiera sido raro que no lo hubieras hecho, me fui superera mala contigo y otras personas, tiene toda su lógica, porque yo también no voy a cambiar mi discurso, por eso vamos a ir a la Cuenca en Paz y estás en todo tu derecho a hacerlo. Como les habíamos dicho que grandes amigas nos seremos. Exacto, pero la Cuenca en Paz, pero tú sabías que te voy a votar, que te iba a votar, que te iba a estar en placa. Es parte del juego, yo no me tomo personal los votos, me encantaría irme a placa contigo, así que nos vemos ahí. Ya a las ocho semanas estaremos todas ahí metidas, pero eso quería que sepas que tú sabes que yo te voté. Obvio, yo también lo sé, no te preocupes. A ver, la Ale, es como la Ale. Elige a uno de los nuevos participantes para decirle algo bueno y algo malo que pienses de él o ella. Bueno, lo bueno, muchas cosas. Eres una dulzura, como te dije, me recuerdas a mis amigas, me gustaría conocerte más. Todo bueno, la verdad. Me encanta que seas un apoyo emocional para mí también y para un amigo también, así que todo positivo. Lo malo es que las veces que hemos conversado es porque yo te voy a buscar y a esto no me vas a ver nunca. Así que quizás un poquito más de iniciativa para que sea mejor que la comunicación. ¿Eso? Bueno, que me dieron buenas preguntas. Ya. Yo soy positiva. Lo siento, mi miss. Ok. Estefi. Iba a nominar a otra persona, pero no tengo ánimos de discutir. Voy a seguir con mi discurso de que no quiero, no me importa que esté, que no esté, no me interesa. Por eso no escojo a esa persona. Así que voy a escogerte a ti, Estefi. No, no, es que no me interesa. Ya lo dijo Gran Hermano. No me interesa, no me interesa. ¿Cómo no te interesa lo que dice Gran Hermano, Connie? Me superaburres. Ya. ¿Quién hizo el comentario más desafortunado dentro de la casa y cuál fue? Por algo reciente, igual todos hemos caído en algo así, en decir un comentario, nos graban 24-7. Así que con esto, simplemente no te quiero condenar, simplemente decirte que para mí también me dolió el tema de la estatura cuando dijiste eso. Pero yo también me he equivocado, así que te entiendo. Obvio, sí. Creo que no fue la mejor defensa. Se lo dije a ella, lo he dicho consecutivamente, pero creo que también hay dos partes. Se necesitan dos para discutir y había una persona que me estaba gritando en la oreja, en la cara. Más de una vez me gritó también en la mesa y yo creo que no era necesario tanta alteración. Qué increíble que se va a ir. Yo creo que lo estoy haciendo. Junto solamente la siesta, bueno. ¿Qué hicieron ahora lo que entro ahora? ¿Por qué no? Ya, me tengo que vestir. ¿Ya vayas a dormir conmigo o no? Yo voy a cerrar un reto luego. No. ¿No? Ya, chao. Chao. Un gusto. Igual. Yo creo que va a dar un masaje. ¿En la onda? En el poto. ¿En la cera? ¿Puede ser en la noche? No. Fran, Sebastián. ¿Qué? Recuerden dar el consentimiento. ¡Ya! ¡Ay! Toda la casa se enteró. Porra de hermano, me estaba haciendo masaje en el poto. ¡Qué cartucho! De ese es virgen. ¡Qué barra! ¿Por qué no se le estuvo? No, 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 no son iguales. Por mi quería son rivales, pero no las compare. La nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. Díselo. No inventes la grima. Dale que seguimos. Con mujeres somos caminos. Pero hoy con esto no puedo... Claro, estoy como en la guerra. La nueva, la nueva y la ex. ¿Ale? La nueva, la nueva y la ex. ¿Tení que te esmero? Gran hermano, déjeme decirle con todo el respeto que le tengo. Si usted es un cartucho. Me estaba tocando una nalga. Una nalga. Una simple nalga. Y usted me pide el consentimiento. Déjeme avanzar un poco más. Que la calentura llegue un poco más a la matriz. Lo dije exhausto y no hice nada. Ni un beso. Nada. Ni un beso. ¡Gracias! Quiero seguir conociendo a la Fran Quiero seguir riéndome con ella Me parece una muy linda mujer Muy linda persona Y... Y queso Y queso Buenísimo, la Fran lo aceptó Así es que vayan nomás al food Y disfruten de su comida Y arroz con huevo ¡Ahora ya! ¡Chao! 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 ¡Oye, el segundo hombre que me invita a comer! Yo pensé que había peor seba para todos Sí, también Como que el Jorge dijo y yo dije... Pero no Lucas, tú sabes que te quiero Vamos, Fran Vamos Se da c*** La weakea ¿Para? Es chistoso el Buenavetare de Talaga Es muy chistoso Pero si yo hubiese sido, por ejemplo Y yo estuviese con él, a mí esa talla me habría molestado Sí Qué lindo, muchas gracias Yo decía... ¿Por qué barris tanto? ¡Oh! Hoy está la cama, pero no la usemos No, pues sí, yo no, ya te dije ya Mmm... que eres lindo, muchas gracias Sí, sí Te pasaste Gracias Gracias ¿De qué? Se me pagué nada ¿Barriste? Ojalá Ojalá Fueran así de fáciles los retos Era así o no Es que para él... Un acero Un acero Yo lo contestaba y aguantaba Como que... Me cae bien, Jorge A mí yo lo amo Aguantado, aguantado Y ojalá que aguante hasta el final Me encantaría que llegara al final Me importa más tú y tú a la final que Jorge Pero que si llega y llega, me da lo mismo ¿Tú crees que te va a ir cagando si te sale en placa? Depende con quién ¿Quién crees que se vaya esta semana con la placa que hay? Yo creo que la Estefi Puede ser que se vaya a la Estefi Felicidades porque no estás en placa Sí, qué loco Sí, además vivaste una semana y yo estaba todo tiempo antes Como que no tenía sentido votar Esto es un juego Ya quedó más que no ¿Por quién votaste? Por la Estefi y la Icata Yo voté a la Estefi también A la Estefi y uno de Francisco Pero le mandé unos manchitos Con la razón de que si él se va a placa No sé, porque hubiera sido una placa más corta Él no se va ni cagando Pero sí se va, no sé, por la Scarlett, ¿cachai? Ya, ¿cachai? Es que no te hay en... Porque es loco, guau Padre, ¿no puedes decir nada? No, por si no sé que no puedo decir nada Pero es lógico lo que estábamos hablando ahí ¿Cómo no voy a... ¿Cachai? Uh-huh Tranquilo Pero si hasta tú me estáis diciendo, po, guau ¿Quién se va a la Estefi? No era necesario Yo creo, no sé ¿Y por qué no te pude ir tú? ¿A mí? ¡Ojo que no me pude ir yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Va a salvar la fra también, obviamente Pues yo... No, la descarga Está evidente La demos cuatro La fra es necesaria Es pancho que esté ahí Pero sé que se va a salvar igual ¿No se va a ir? Ahora dice la... La guaya Yo pensé ustedes eran amigas con la Estefi, guau Éramos amigas, po, guau Hasta que hace dos días se me acercó angustiada a cagarse Porque le habían gritado de afuera a Estefi falsa Y guau Yo de hecho le mandé los votos a la Estefi Porque dije, puta, qué lata Es como la que menos da ahí de ustedes tres Pero me dio lata a votarla Uy, igual me dio lata De hecho le di un voto ¿Cómo le di? ¿Cachai? Y le diste dos Ay, tío, la estás cuidando más que tú, po, guau Es que cuando me dijo lo que me dijo Ya me han hecho... Ha hecho tres cosas que yo he dicho como Ya, ella no me considera su amiga, no Y tampoco tiene motivos contundentes Bueno, así yo tampoco he sido marido por la loca Hasta voté porque viniera, po, guau ¿Qué querés que te... De hecho el primer día que yo me conté de una lealtad Y espero equivocarme Espero que no haya sido ella Espera que hubiera No sé Espero Pero... O sea, para mí tú Es... Mi contención a gancho Obvio Aparte hasta el Hans defendiéndole así como Que no te hagan la mente y la... ¿Quién dijo eso? ¿A quién? ¿A ti? Así pues me dice Que no te hagan la mente y la... Acuérdate que esto es un juego de... De mente, po Y yo... ¿Quién te va a hacer la mente? Como porque cuando el Seba dijo eso que fue ella, po Ajá Pero obvio lo hace para apoyarla, po Bueno, si es su amiga Estabamos ahí en la cocina y eso Estaba haciendo el pan con ojo Estaba diciendo eso No, está aburrido Las weas peleamos Me dijo Y yo... Ay, sí, te tiro las extensiones Le dije Pa' que... Del... Del dicho al hecho Solo tres Veamos qué pasa Veamos qué pasa Veamos qué pasa Veamos qué pasa Porque una persona se va Ella lo podría haber hecho desde el domingo Sí, puede ser Sí, puede ser La gente ya sabe Que ella hizo lo siguiente Mira, a mí no me interesa Sí, va Yo tampoco voy a decir nada ¿Para qué? No Entre nosotras Espero equivocarnos Sí, ¿no? Es como... Yo dije La coña estuvo muy cerca De ganar el liderazgo El liderazgo Si ganaba el liderazgo Probablemente iba a salvar a Scarlett Entonces Se acababan las opciones Se quedaba así o sí Ganó Sebastián Y Sebastián no lo hubiese salvado Entonces yo ocupé mi carta de fulminante Me arriesgué Pero todo tenía Un motivo Y no se lo esperaba Así que eso es todo lo que Puedo decir Esta noche Espero haya sido una buena decisión No es porque sea una mala cabra Porque me cae bien Lamentablemente Pero... Yo creo en las reconciliaciones Creo en que Todo puede mejorar Tiempo al tiempo Y... Ahora A esperar A esperar a ver qué pasa Tenemos toda la cama para nosotros ¡Ohhh! 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 Pero yo creo que más hay no hay ¿Y a dónde? En el foto Ya que te agarró el pa ¡Ah! 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 Es que me... Me relaja Ya y nosotros nos vamos a seguir conociendo No más tú Sí, pues Tenemos relación abierta ¿Relación abierta? Sí ¿Quería estar conmigo? No sé, o sea, no quiero estar con nadie Pero, puta, quiero... Quiero cariño, no más Si no, no... A ver, pero háblame claro ¿Qué quieres? ¿O qué pretendes de mí, por favor? Quiero una relación de cariño, no más Como de contención, ¿cachai? Ajá No crees... Que aquí vamos a tener una relación acá, güa ¿Por qué no? Sí, güey ¿Por qué no? ¿Tú tendrías una relación acá? En este contexto ¿Quizá? O sea, estamos juntos con la mina Yo nunca pensé que iba a estar contigo ¿Qué sentido? Si me... Si te... Si te mirabas demasiado, hueón Si te cuarteabas ¿Al principio? Si te cuarteabas, no más, ¿cachai? Como cualquier hueón normal, ¿cachai? ¿No nunca pensaste que me vayas a poder dar un beso? No, dije, no No es mío Dije, no No es mío, anda No, es que no nos parecemos tanto No nos parecemos tanto ¿Por qué? Tú decís... ¿Tú dijiste eso? No, pero ¿tú pensás eso? No Tú decís que no tenemos cosas en común Sí ¿Como qué? Mmm... Como nada La locura La locura, Julián, mamá Sí Y aparte, estoy en la mejor etapa de vida Porque ya no... Como que ya no salgo tanto No salgo dos veces a la semana Oye, voy... Voy muy bien frente Estoy en mi mejor momento He dejado el carretear, ¿cachai? Ajá ¿Sabes qué hace tanto? Me la paso a galuneando ¿Qué es eso? Y mirá a los ojos Estás jugando Caminando con tu boca Tú boca Tu boca ¿Para mí? Sí. Siempre he dicho. ¿Qué cosa? Soy un hombre con suerte. ¿Por qué? No sé. ¿Debe ser porque soy buena persona? No eres buena persona. ¿Cómo se ha ido? Tenía toda la pinta de no ser buenos. ¿Por qué me decís eso? Eres malo nomás, po. No, si me las doy de malo, soy así muy doméstico. Chico, me decís... Ah, bueno. ¿Qué no diría que se podía hacer el amor por telepatía? No, regalame un rato y vamos, po. Pero adentro la cama, po. Déjame entrar un rato en la cama. ¿Para qué? Déjame en paz. No, no, no. Vamos con calma, Fran. Así yo no voy a hacer nada. Pero apaño a que me toque el culito un rato. ¡Vaya! Pero no voy a hacerlo. Así que lo siento. Yo sí me lo están entudando. Porque ustedes creen que yo soy fácil. Soy fácil, es verdad. Pero me huyeron tanto, aunque no, que no, que no, que no. Ya no quiero... Lo logrará o no, Seba. Lo vamos a ver dentro de poco, Julito. ¿Qué pasará con esta pareja después de la cena? Pero también, ¿a quién salvará Sebastián? ¿A quién salvará hoy día en vivo y en directo el líder de la placa? Y no solo eso. ¿Cómo será la entrada de la expo Lola de Jorge? Lo veremos todo en vivo y en directo a la vuelta de esta pausa. Pero cortita, es cortita. Vamos a ver. Ya estamos de vuelta acá en Gran Hermano Chile. Creían que los descuentos se acababan, estaban equivocados porque After Days de Mercado Libre llegó para quedarse unos días más con ofertas que no te puedes perder. Escanea ahora ya el QR en pantalla y descubre tus cupones de descuento para que vayas corriendo a la aplicación de Mercado Libre. Y aproveches este regalito para ti, sin pestañear, porque son solo por pocas horas. Disfruta hasta 50% de descuento y envíos gratis sobre 19.990 pesos en estos After Days. Para que compres tranquilo y lo recibas sin costo en tu hogar. A llenar el carrito con las mejores ofertas de Mercado Libre. ¿Hablemos de Betano? Sí, amigos. ¿Chiquito? Muchas gracias. Porque la mejor plataforma online de acción deportiva y entretenimiento del mundo es Betano. No hay otra. Ahí podrás encontrar todos los deportes y diversión sin límites, con promociones, ofertas exclusivas y mucho más. En un ambiente seguro, confiable y disponible las 24 horas. Betano, el juego comienza ahora. Mercado Pago es la cuenta digital que tiene todo para tus finanzas en un solo lugar. Puedes usar fácilmente tu tarjeta Mercado Pago, transferir dinero gratis al instante y muchísimo más. ¿Qué esperas? Date cuenta, abre tu cuenta gratis. Mercado Pago. Nos quedamos con Fran y Seba en la sala Zoom, básicamente dentro de la camita. No me mires así. Habrá pedido consentimiento, gran hermano. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué ocurrirá? Todos los pormenores en el siguiente. Ahora yo digo, la Gloria Estefani estará bien. Porque al final me hizo esto, pero no me dijo nada más. ¿Qué acuerdas? Esa soltera. ¿Quién? La Gloria Estefani. Sí. ¿De dónde es esa? ¿De dónde va a ser de allá la isla? ¿Con esa no va a ser canso? Estás ocupada con mi mamá. Basta. Pero cuando veas la Gloria Estefani. Basta de estupideces. Pero para que tengas esta opción. No, basta de estupideces. Estás ocupada con mi mamá. No, pues sí, pero no importa. No, no. No, pero no es que se pongan buenas a esta edad. Uno tiene que por la gloria. Bueno, cuando veas la gloria, gloria. Gloria. Mamá, te están cagando. Mamá, te están cagando. Buena para la cocina. Bruta. Buena para la vega, buena llora, chistosa. Pero la gloria Estefani, güey, te hace unas empanadas. ¿Y de qué por té? Mi mamá también hace empanadas. No, pero yo te digo que cuando conozca la gloria Estefani, ¿qué le decía? Oye, Teci. ¿Qué? Pero tu mami no está comprometida. Contigo, pues. Pero yo la vi con una pareja, ella. No. ¿Qué? No, él no es su pareja. Mi papá, pero no es su pareja. ¿Ah, no? No, ¿por qué? Me interesa. ¡Ah! No, si yo la vi muy, muy risueña ahí. No, no, no. Ellos ya no pasan a que naque. Ya, la cosa que la gloria que te estoy diciendo, con esto te voy a hacer gancho. Oye, ella es soltera. ¿Va a tener que ir a Chilodé? Sí. Mi mamá está más cerca. ¿Conocer? No, pero ni por qué. ¿Me puedo quedar en Providencia de que te digo a tu mamá que me voy a dejar al aeropuerto? Exacto. No, 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 no. ¿Qué es esto? Oye, me gusta más la Madonna. ¿Ese es tu tiro de mujer o Madonna? La Madonna la que está en Tobalaba. ¿Mi mamá? Pero es que tú no conoces la estrella. Y le dice Madonna, mamá, ¿viste? Yo sabía. Ah, bueno, ya. Que hace rato que le digo a papá ya. Bueno, entonces si tú vas allá, le digo al tiro. Y después te... Mira, lo único que te estoy diciendo es que si tú vayas y después no me haces de cabelar... De la gloria. Uy, hueona, tenés más bultos. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué estaba pensando? Que en volar no lo hizo ella y él se van a ver todo así nuevamente. Oh, ya, linda. ¿No? No sé. Mejor no digamos qué. No, yo por lo menos no la voy a pedir. ¿No le vas a qué? ¿A pelear? No, nada. Porque en volar no fue ella y qué forma que te culpen de algo que me había hecho. Estefi, ¿quién crees tú que hizo la fulminante? ¿Quién crees tú? No, Estefi, ni lo conteste. Porque eso, cuando uno empieza con esa... Después salvan tremendas... ¿Tú vas tú? Ya. Mira. ¿Por qué? No sé. No, pero yo estoy salvado. Es imposible que la haga. No se puede. No voy a hacer la fulminante. Sí que estoy salvada. ¿Cachai? Se va a poner una cizañera. Yo a veces pienso que el toro hace para cizañar. Y que él es el que hace todo el merequetén. Exacto. Él hace toda la fulminación. Ya, yo, ¿qué estáis? No, porque si me saco el agua, no está ni más pesante. Pero yo me quiero acostar un rato, déjame. No, pero no es así. ¿Cómo que no? Sí. Porque este güey nos va a estar todo el rato con la cabeza acá. Y uno va a andar tirando con la cabeza de esta pá. ¿Cachai? Eso es porque era bueno. Nadie dijo que íbamos a tirar. Oye, ¿pueden bajar las luces? Vamos rápido, pero seguro. ¿Ya qué hago entonces? Yo quiero un masaje nomás. No, porque ya me pongo incómodo, ¿cachai? ¿Ves que no pasa nada? ¿Ves que te sal? Lamentablemente. Bueno, gente, no cayó. Porque él no quiso. Déjame así, igual me gusta que me vean como tímido. Ah. Gracias por la invitación. ¡Ale! ¡Otro! There's a fa. There's a fire. Pensamos que ibas a dormir allá. No. Si solo me agarré tu lengua, vale mierda. Mira, lo que me dice. Está buena siempre. Tú ves que nos metimos como a la cama y como que, eso, como que regaloneamos un rato. Tú, gris, 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 no se vio como tira. No. Qué energía no me sube. No. Juguemos. Nada, dejamos la hueá de tirarnos, nos dedicamos a otra hueá Está picado porque no tiraron ¿Pero lo pasaste bien? Sí, hermano, relaja ¿Con qué comiste? Cuéntame Además de... Una vejita al palo Ay, yo a ti te doy exclusividad en la cama Ya tranquila, ese puto al caer No, tú estás en hueón Que yo voy a compartir fluidos contigo Él igual me dijo, porque demonio y todo Y yo como, ni cagando Y él como, tenemos muchos días Y yo, sí O sea, ay, hiciste el amor Si baila bien No, 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 no Hay un poco truth Pero nada, no me tocó ni la p*** No, en serio Mira, igual Si el hueón hubiera intentado Hubiera caído yo Pero como que Me hizo como una ná Y me tocó buenas pechugas Y él siempre estuvo como con la ropa Yo me dejé un poco vestido así como muy peona Y como que el buen me dijo No, como que se paquió también Porque como que yo cachaba que yo como que no quería pero como que sí, como que, y ahí como que, ahí dije ya, vamos a la casa. Así que yo como, estoy orgullosa, ¿eh? Una no se pelea por hombres. Los hombres se pelean por una. Me encanta que me lo tengan entretenido. Así no me pueden... Pensaba en lo que estaba. No pude, te lo juro, güey. Todo lo que estoy... Ay, qué pena. Mañana, ¿qué se supone que hay salvación? ¿Quién te implaca? Va a salvar a Ilaicata. ¿Pero quién te implaca? Ilaicata, Pancho, Steffi, las Carles y la Fran. ¿Y si no salva a la Fran, a quién salva? A Ilaicata. ¿Y no a Pancho? ¿Por qué a Pancho? Si se llevan reían con Pancho, ¿no? Ah, no sé. Según yo se llevan mejor con la Ilaicata. Pancho, yo creo que se enojó porque le metí en moto. Sí, sí. Pancho es el que más dice que no hay que tener rencor y él con más rencor. Pero esa güey... Y la puta, ¿por qué más y la puta? Es que, ¿para qué le contáis si sabéis qué le da así? Mejor no guardarse, no lo he hecho. Seba. Ah. ¿Qué? A ti te gustó, yo. Cero. Cero. Estoy ya en una relación con él. Cero. En una relación con él. ¿Y por qué no se quedaron allá? Ya. ¿A dormir? Porque nos sentimos cómodos. No. 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 Oye, Seda, tu novia se chifló. Pero se hace el ardejo, chiflaída. Se chifló, la... El sumadero... ¿Pero qué está haciendo la persona? ¿Qué hago yo? ¿Qué está haciendo ahí? Me da miedo. ¿Cómo voy a ir? Pero si... Pero si así... Pero anda, está desocupado él. Ya no sé cómo la persona. No puedo estar contigo. ¿No? No puedo estar contigo. ¿Por qué? Ya estoy programando. Ya. No me faltan. No me faltan. No me faltan el respeto. 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 No tenéis nada que contar No, no es de bueno Puta, no es grave ¿Pero qué te pasó? No, es que no puedo contar ¿Y a mí me dejáis preocupado? No, no, sí, me siento bien No, pero no Ya, dime a mí Es que me traje al ojo Ah ¿Qué te pasó? No, no, no puedo decirte Falta en cortina En mi defensa Ay, ay, ay Estoy triste A veces en la vida hay que Ay Can we Can we Surrender I surrender I surrender I surrender I surrender No te voy a preguntar por qué lloraste, no me importa. Solo que te digo que esas cosas de repente íntimas, yo las cuento. Y después lo dicen todo. Yo no quería saber cómo estabas. Gracias. ¿Estás mejor, sí? Sí. Muchas gracias. Muy buena, claro. Yo espero que te salve a mí, se va. Es así. Yo espero que la salve a ella, ¿me entiendes? Que no vaya a salvar a otro. Yo sé que a ti no te va a salvar. Yo te soy bien sincera porque es así. Yo igual ahí le pregunté ayer, estaba llorando, pero no le dije y no me interesa. ¿Qué está llorando? A Francisca en la noche. Y le dije, de verdad espero que te salve a este chico, porque igual uno sabe si es lo mejor. Obvio. Bueno, ¿sabes qué? Yo sé que te va a salvar el público. Yo no quiero que te vayas, Tati. Pero es como cuando los chicos ganaban y uno sabía que a uno no le iban a salvar. Yo también confío en el público. Desafío semanal. Desafío semanal. La mejor apuesta. En este desafío deberán hacer la mejor apuesta de sus vidas. Para ganar deberán buscar y apostar todas las fichas. En la casa habrán escondidas 60 fichas y contarán con 15 minutos para encontrar la mayor cantidad posible. Cada ficha encontrada tendrá un número asignado y deberán ubicarlas en la mesa de apuestas, en su casillero del número correspondiente. Dentro de la caja de cristal habrá un solo con la cantidad mínima de fichas a encontrar y ubicar. El mismo será abierto cuando Gran Hermano lo disponga. ¡A buscar! ¿Están listos? ¡Sí! La búsqueda comienza en... 3, 2, 1... ¡Corre! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Escó la luna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Acá! ¡Dentro de la comida de bigote! ¡Acá hay otra! ¡Viste, mira! Mal revisado, Juan. ¡Acá hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Acá! ¡Encontré una! ¡Otra! ¡Encontré un cigarro! ¡Algo encontré! ¡Nosotros buscando! ¡Acá! ¡Qué puede decir! ¡Oh, buena! ¡No, esto ya lo revisaron! ¡El segundo! ¡A la lámpara! ¡Ah! El tiempo de búsqueda ha finalizado. ¡Súper! ¡Bien! ¡Vamos! Sebastián, por favor, haz el conteo de fichas. 48 tengo. Sí. ¡Qué amores! ¡Cállate como la huella! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ya, pero está bien! ¿Cómo nos meten la mano? No es necesario hacer eso. ¡Cállate como cinco! ¡Oye, a ti te tocó el padre Lidin! No, pero la piccola nos está echando que la había revisado todo eso en toda la pieza. ¡Y yo lo miré! ¡Ah! ¡Eso es muy bueno! ¡Oh! ¡Oh! Dije como 20 veces abajo, adentro de los... Oye, ya Sebastián era el peor líder. ¡Ya fue ya! Tú también estabas ahí buscando. Sí, pero no las puedo hacer. Pero no las he estado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¡Qué bueno! Ayer me has dicho de manera personal y también le has dicho a la casa en general que prefieres que no ingrese ningún ser querido tuyo. Sí, sí, esa es la verdad. Yo pensé que hayan a ver a tus familiares como en privado. Ah, no. No, sí, dije que yo lo quería. Pero, ¿me siquiera en privado? ¿Hm? ¿Ni siquiera en privado? Privado. No, no quiero. Mis razones eran que no me encuentro de muy buen ánimo y yo conociéndome no quiero ser descortés, por ese sentido. Comprendo, es muy válida tu razón y voy a respetar tu deseo. Te lo agradezco. Pero planifique una visita a la casa. ¿En serio? Nos hemos comunicado con tu exnovia, pero no queríamos que esto te tomara por sorpresa y por eso te lo cuento. Si accedes, mañana, en algún momento del día, ella ingresará. Tendrán una cena a solas. Podrán conversar de todo lo que quieras y luego de unas horas, como ha sucedido con otros familiares, ella dejará la casa. Sí, perfecto. Qué bueno. Me alegra escuchar eso. Pienso, pienso, pienso en que a ella le va a gustar estar aquí adentro, la verdad. Te pido solo que no lo cuentes con nadie de la casa. Ningún problema. Muy bien, Jorge. Gracias. Y continúa con tus actividades, si quieres, en la piscina. Gracias a ti. Adiós. Linda tarde. Igualmente. Adiós. Chau, chau. Entonces prefiero, como buena onda, pero hasta ahí nomás. Que a mí no me gustaría que me hicieran algo así. Yo no, por lo menos, no lo voy a buscar más en ese sentido. Igual nosotros coqueteamos caleta, tú lo has visto. No, creo que se van tan en serio como pensáis ahora. Pero... Ya, ahora, ya si lo olvidándose un beso. Sí, yo, bueno. ¿Sí? Ahí, allá en el living. Bueno, ya estaba sentada. O sea, no me afecta, pero no quiero estar entre medio de nada. Porque eso es fome. Obviamente yo no puedo evitar que el loco, él se me acerque. Pero que él se me acerque, no yo acercarme. Y por más que la loca me caiga como el pico, todos merecemos respeto. Hace dos años yo no podría haber visto a un loco que me gustó con una mina comiéndose y no... Y no pegarme el choc. Yo tampoco podría. Como que pensé que me afectaría. No. Por el contrario. Por allá voy. ¿Tú decís? No sé. Tampoco estoy estudiando un porcento seguro. Ya. Las cinco andan como tristes. ¿Es que está? Ya no es la vida. Me da pena. Creo que le pegó fuerte el que haberse distanciado de él. Querido. Te da pena. Perdona, estoy un poco más... Tranquila, tranquila. Respira profundo. Bueno, ayer tuve que tomar una decisión. Muy difícil para mí. En donde... Perdón por la emoción. Ah. En donde, bueno. Yo hace más de un año y medio cerré un compromiso con mi mamá y mis hermanas. El cual es ahora, en estas fechas, el domingo. Y yo antes de entrar al reality, bueno, cuando me llamaron y me contaron que había quedado, yo estaba demasiado feliz por la oportunidad. Porque para mí, al igual que quizás muchos de ustedes, es un sueño estar aquí. Y cuando yo acepté entrar, se suponía que eran casi cuatro meses de encierro, lo que ya llevaron. Y el programa se alargó, como todos saben. Y, bueno, me llamaron al repechaje, acepté, me dijeron que lo viera adentro, que tomara la decisión. Yo lo hablé con mi mamá. Y intenté reprogramar este compromiso, el cual para ella es demasiado importante. Entonces estaba la opción de no ir con mi mamá a este compromiso. O sea, tengo que elegir. Y lo pensé todos estos días. Es una decisión súper difícil porque yo quiero estar aquí. Pero mi mamá es lo más importante que tengo y quizás el día de mañana no la tenga. Y lamentablemente, la felicidad de ella es más importante que la mía. Entonces, no, me tengo que ir. Lo siento mucho. Eso, decirles que de verdad no tengo nada personal con ninguno de ustedes. Y que todo lo que haya pasado acá adentro personal, que acá, afuera, es la vida real. Así que eso, me voy hoy día en la noche. Ya no los voy a molestar más. Buen viaje. Gracias. Voy a pasar tanto. Sí. Algo así. No llores, que me da pena. No llores, que me da pena. Gracias. Ya no los voy a molestar más. Vine por poquito. Igualmente, hermosa, de verdad. Eres hermosa, por dentro y por fuera. Espero no te vayas. Está hermoso. Ven a ver un poquito, mamá. No me voy a decir porque estaba tomando la decisión. Pero, amiga, no. No me hagas esto. Se me partió la alma, te lo juro. Ya va a llorar la otra. Ya va a llorar la otra, como digo yo. Que se pueden sus amigas. Lo siento. Y por protocolo, por última vez, aunque estás con tu corona y con tu maleta, si te quieres quedar, tienes la puerta abierta. Si te quieres quedar unos días más, también. Si en vez de irte hoy día te quieres ir el domingo, el sábado, también. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que estén por allá. La verdad es que sí, me quiero quedar. Obviamente me quiero quedar. Ha sido una experiencia increíble para mí. Es un sueño cumplido, para ser honesta. Me encanta el programa. Me obsesioné ya con el programa. No, pero en serio, estoy como muy feliz de ser parte de Gran Hermano. Y nada, fue una decisión súper difícil. Lo intenté. Bueno, como ya lo vieron, yo ya hablé con mis compañeros. Les expliqué el por qué. También hablé aquí con Gran Hermano para ver qué podía hacer, pero lamentablemente no tiene reprogramación y lamentablemente esta vez voy a tener que priorizar a mi mamá porque sé que para ella es algo muy importante. Es un sueño para ella también el compromiso que tenemos. Entonces, lamentablemente por esta vez voy a tener que pensar en ella antes que me... Así que me encantaría, pero por esta vez tendré que irme. Te entendemos, a pesar de que nos duele, porque eres una jugadora súper importante para nosotros, ha brillado muchísimo dentro de la casa. Era igual de importante que el resto de los compañeros, que nadie se sienta mal, pero tú tienes tus características individuales y por esas características es importante también tenerte, pero entendemos que la familia está primero. Y además justo ahora que estás pasando como por una amistad con el Seba. ¿Qué opina el Seba de todo esto? ¿Cómo está ahí, Diana? Una lata porque se están yendo, no sé, menos de... Yo creo que una semana y un par de días, cuatro personas. Igual es hey, no sé. Un poco complicado, más si le tenía un poco de cariño. Y no sé, con la afro nos estábamos conociendo. Yo creo que era súper buen aporte. Le dije que no se fuera, que lo pensara más de dos veces. Y... Uy, es su decisión. También la entiendo. Está su mamá, está su hermana. Tienen, no sé, un compromiso ahí bien interesante. No sé, que es importante también. Y bueno, que le vaya bien. Nos vamos a ver afuera de todas maneras. Le deseo lo mejor. Creo que fue un aporte, viéndolo de acá adentro, un gran aporte para la casa, para el juego. Yo creo que para todos. Creo que también la van a llamar otra vez a un jueguito así. Creo que tiene mucho carisma, mucho que entregar. Y belleza también, absoluta. Y mucha personalidad que se necesita mucho en esto. Gracias. Te quiero, Fran. Yo también te quiero. Muy lindas palabras. Mira, vamos a seguir preguntándole a otros jugadores. Pero ya que tú abriste este tema, Seba, creo que también es importante aclarar ese punto frente a ustedes. Como tú bien decías, hemos perdido cuatro jugadores en un poquito más de una semana. Y tal como Julio les explicaba, este programa se alarga porque la gente así lo quiere. Efectivamente, la gente lo sigue mucho. Ha sido muy exitoso. Y nosotros, Gran Hermano y la producción del programa, había calculado cierta cantidad de jugadores para llegar a la final. Al final de este juego. Y por lo mismo, se abre un problema muy importante para nosotros el que tres jugadores hayan renunciado, más SCAR que haya tenido que salir por las razones que todos conocemos. Y por ese motivo, tenemos que informarles que los jugadores que renuncian van a ser reemplazados. Van a ser reemplazados por exjugadores. No habrán personas nuevas que ingresen, pero sí, por razones de tiempo y duración del programa y por una razón logística, esos jugadores que renuncien, solo quienes renuncien, deberán ser reemplazados por exjugadores. El domingo les vamos a informar a su debido tiempo cómo va a ser esta mecánica de reingreso, en este caso ya de tres exjugadores, por la renuncia de Fede, de Nacha y ahora de Fran. Esa es la situación y es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Van a ser reemplazados los jugadores que renuncien. El jugador que renuncia será reemplazado, ¿por qué? Porque estamos haciendo las eliminaciones al día. Entonces, para llegar a la final planificada, sin más alargues, los jugadores que renuncian serán reemplazados. En este caso, serán reemplazados Fede, serán reemplazados, por supuesto, Fran, y por las razones de salud será reemplazada Nacha. Pero Escar no, porque ella tiene la puerta abierta por lo que le ocurrió, ¿no es cierto?, porque está en el libro del programa, porque es persona que pase por algo similar, puede salir del programa y si ella sí lo quiere, no tenemos esa información aún, la aparentamos. Así es. Pero si ella sí lo quisiera, ella puede volver a reintegrarse. Eso no lo sabemos todavía, como dice Julio, porque ella nos ha manifestado y estamos dejándola que viva el proceso de duelo que está viviendo. Bueno, dicho eso, me gustaría preguntarle a Jorge cómo se siente con esta noticia de la partida de Fran, porque tú eres bien cercano a ella, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, Diana, Julio. Encantado de saludarlos. Se ven increíbles los dos. Igual, gracias. Fran llegó a alegrarnos, la verdad. Esa es la función que cumplió ella aquí. Llegó a apañarnos, a hacernos reír, a darnos ánimo a todos los que estábamos aquí. Igual que la función que cumplen las otras chicas. Fran tiene un carisma distinto. Ella le da una alegría a la casa que es incomparable, ustedes mismos lo decían. Seba lo reconoce. Ella es única. Ella brilla por sí sola. Va a hacer falta, se entiende de lo que es su compromiso. Creo que muchos aquí tomaríamos la decisión de priorizar a nuestras mamás, porque, bueno, madre hay una sola. Y cuando uno puede llegar el día en el que no estén y no nos queremos arrepentir de haber tomado estas decisiones, no haber pensado en ellas. Va a hacer mucha falta, me dio mucha pena cuando me contó, con Bambi quedamos parcialmente destruidos. Es parte de este juego, que la gente llegue aquí, se vaya, que roten las cosas, que cambie mucho, que nuestras emociones vayan variando a lo largo del tiempo. Y lo asumo, ya estoy acostumbrado a sentirme mal en estos momentos. La verdad, es muy triste, porque no creo que vuelva a reingresar. Me quedo con su oveja, me la prometió, me dijo que me iba a dejar el peluche. A ella le va a ir increíble afuera y también estoy seguro que nos va a estar esperando a nosotros también. Bueno, sería también lindo que hablara a Alesia, porque, bueno, la han sido también para ti días duros. Alesia y se coronan con la salida de Fran, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, para mí es bien fuerte la salida de Fran, no porque yo piense que ella no va a estar bien afuera. Yo vengo afuera y sé que ella va a triunfar en lo que sea que se proponga. Es una mujer súper persistente con lo que quiere lograr y la admiro mucho por eso. Pero a mí me duele particularmente porque ella, durante el transcurso de este programa, me ayudó mucho con mi autoestima. Y, de hecho, por eso ella se hizo tan amiga mía también. Nos apoyamos mutuamente en diferentes ámbitos, en lo que cada una necesita. Entonces, nada, creo que me va a hacer bastante falta. Me alegra mucho y me tira mucho para arriba. Pero, nada, feliz por ella. Yo hubiera hecho lo mismo porque para mí la familia también es lo más importante. Así que la apoyo en su decisión, pero la voy a echar mucho de mí. Gracias, Alesia. Fran, te gustaría decir unas últimas palabras antes de partir porque es el momento. Ya tienes que ir a buscar tu maleta. Así que te escuchamos. Bueno, primero que nada, agradecerles al programa, a Gran Hermano y a Televisión, igual que la última vez, por la oportunidad. Creo que me cambió la vida gracias a usted. Así que, más que nada, de verdad, de corazón agradecerles. Bueno, duré casi tres meses en el reality. Fue una experiencia inolvidable para mí. Yo creo que para el resto de mis compañeros. Así que, nada, la verdad, estoy más que nada agradecida a parte de la experiencia porque conocí a gente. Yo soy súper sociable, soy súper simpática. Pero me cuesta abrir las puertas a la gente a mi casa, por ejemplo, o sea, como mi vida privada. Y creo que en este reality conocí, además de Jorge, Hans, a los que están afuera, que de verdad se hicieron mis amigos. Conocí a personas muy, muy especiales como Lucas y la Alesia. Y que son personas que sé que van a estar por mucho, mucho tiempo conmigo. Y eso, en verdad, soy muy agradecida porque gente como ellos no se encuentran nunca. Y de verdad, estoy muy agradecida porque es difícil encontrar gente así. Así que, tan buena, tan pura, tan humilde. Así que, más que nada, agradecer de verdad, de corazón. Y mandarle muchos besos a la gente que me apoya, a mi familia, a mis amigas. Y a ustedes, por supuesto, por la paciencia, de mi locura, de mis gritos y, bueno, toda la cosa. Y espero, obviamente, que me puedan recibir ahí en el panel cuando quieran. Yo, ustedes saben, yo estoy feliz, estoy súper motivada. Esto es un caso puntual, pero feliz de seguir siendo parte del programa. Estoy muy, muy feliz de ser parte. Tú eres parte del programa y lo vas a seguir siendo, sin duda. Todos pasan la historia de esta primera y exitosa temporada de Gran Hermano, Fran. Agradecerte a ti por tu buena onda, por tu luz, por tus ovejas, por tus brujas. Por todo eso. Gracias, Fran. Chicos, los dejamos ahí en la intimidad un ratito para que puedan despedir a Francisca. Así es que volvemos un ratito más. Recordemos que hoy día, Sebastián, que es el líder de la casa, tiene una misión. Tiene que rescatar, salvar a un compañero de la placa. Nos vemos. Chao, Fran. Buen viaje. Chao, Fran. Buen viaje. Bueno. Te amo, mi hermoso. No, eso, tengo tanta suerte, pero me voy a que conozco. Y ahora, 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 y ahora. Dale con todo. Chao, Panchito. Cuídate mucho. Igual tú. Nos vemos afuera a todos. Y ustedes creen que se van a olvidar de mí. Jamás. Me van a olvidar el puto. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Cuídate. La voy a dejar afuera de esa puerta. Chao. Chao, mamá. Eso agarra. Ay, bigote. Chao, bebé. Qué amo. Chao. Cuídate. Realicen. Ven. Ven. Ven a esa canción que no me gustaba. La última vez que la voy a escuchar. There's a fire. Ah, Fran. Sí, voy a... Ah, espérense. Oh. 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 Bá. Oh. 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 Oh, cacuilí. Cacuilí. De la hojita, huíjese. Huyjese. Se le cayó los carzones. Oh, cacuilí. Oh, cacuilí. Puta. Mira, y que conste que se va con la ley de la oveja. Jorge, si no me devuelves la oveja va a haber caldo. Oh. Y ponle carzones. Te amo. Chao. Chao. Atención, Sebastián, por favor, retrocede. Nos vemos. Pórtate mal. Siempre. Gracias, chicos. Chao. ¡Bá! Mira la casa por última vez. ¡Mírala! Sí. Gracias. Chao. ¡Bá! La oveja, huón. ¡Cuídamela! ¡Cuídamela! ¡Oh, cacuilí! Cómo me gustaría que veas aquí un dispensador de alfagarros. Agarras, ovejante, que será como el diote. La ovejita, por la rechucha. ¿Qué hará su pastor? ¿Qué hará el pastor sin su ovejita? Ve. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya hace ruido! ¡No! Está todo mal. Te dedicas a estar tú ahora. ¿Qué se me hace? Te dedicas a estar tú ahora. Ahí vimos la partida de Fran, totalmente en vídeo y en directo. Y como salió Fran y ella estaba en placa, tenemos que actualizar la placa Betano, porque Betano nos presenta los nominados de la semana. Y así queda, con cuatro jugadores, la placa. Scarlett, Estefanía, Francisco y Cata. Ustedes pueden seguir votando. Los votos que tal vez le habían entregado a Fran, esos siguen participando por los 300.000 pesos, por supuesto. Pero ella ya no está en placa. Así queda la placa. Usted puede seguir votando, porque con Betano el juego comienza ahora. Claro que sí. Y en un ratito más, en instantes, vamos a entrar a la casa, porque hoy día Sebastián tiene que salvar a uno de los que está en placa. Por lo tanto, quedarán tres para la votación definitiva. Pero ahora nos quedamos espiando la casa, porque una visita muy importante, que seguramente usted siempre imaginó. ¿Quién será la ex de Jorge, de la que habla tanto? Ahora la conocerá, en instantes. No. No sé si hay que seguir todo. Primero falta la salvación. Ah, la destrucción. Está bonita la... Ah... 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 Son igual. Ah... Ah... Canta, después canta. ¿Y todos se emocionaron? Ah... No, es que la que ponen la coni, cacho que falta más que la chucha y yo para la corneta, po... Ah... Ah... Cacho que falta más que la chucha para que se termine, pues yo para la coni, po... ¿Por qué te...? ¿Por eso? Eh... No, a ver, es que es fuerte, son cosas que ella ya viene pensando de antes. Sí, es que es por la franja. No, no es por eso. ¿No está en cuidado si se cayó la bucha? Uy, cuidado, está mi bote. Al menos le he ido bien al programa. No, no es por eso. No, no es por eso. No, no es por eso. Ah... Unas cinco, seis personas nomás. Ah, ya. Ah, está hasta el loli. ¿Por qué? Entiendo. Que pase lo que tenga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al fin y al cabo nosotros no somos lo que decidimos. Ah. Ah, Dios mío. Es la intimidad. Ah, Dios mío. Mami, ¿ya estás saqueando? No. Ah, ¿cuál era el de la franja? Me dijo que tenía una manzana. ¿Cómo? Me dijo los huevos. Los huevos. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé. Que me dijo que... No te vas a comer. No te vas a comer. No te vas a comer. No. Huevos porcaludas. Pues nada, que le va a ir muy bien. Sí. Ya le fue bien ya. Obvio. Obvio, Diana Chita. Obvio. Obvio. Ah, este es el loli. Pero va a llegar gente... O sea... Ah, tú vas a conocer a los otros, po. De antes. Los que van a entrar igual los conoces, po. Sí, porque son puros de acá que estuvieron. ¿Quién es Fernando? ¿Alto pan otra vez? ¿Tenemos más plantas, por favor? Yo no la conocí. No la conocí. Yo tampoco la conocí. Estoy alegre. ¿Está lleno de pelo, hermano? Puta la hueá. De ovejas, creo, ¿no? Eh, hay que mirar. No. Pero puede estar en... No, no. No me digan los comandos. No me digas esto. No es un hecho así. Pero no hay nadie más. No me digas. La rima. Mira, también. La planta. ¿Cuál? La planta también. Mira. 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 ¡Oh! Gracias, gracias. ¡Oh! ¡Ah, qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Está tritando! ¡Está lleno de ti! ¿Cómo estás? No sé si lo estás. Ah, mi amor. Bien. ¿Cómo estás? ¿Puede? ¿Puede. ¿Puede? ¿Puede? No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por las cosas. No. Pase, pase, pase. Ay. Permiso. Hola, hola, hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Está muy nerviosa. No, está. Ay, qué guay. Bienvenida a la casa. Ay, muchas gracias. Hola. Ay, carácter de gusto. Este es muy nerviosa. Ay, va a salir en el programa encima. Hola. Oh, perfecto. Toca ya. Ah, este es Sevita. Hola. Mucho gusto. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienito. Bienito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienito. ¿A ella los conoce a todos? Sí. Ah. ¿Qué ha visto? Muchas gracias. Las caras. Uy. ¿Quieres agüita? Bueno, ya. Ven a conocer a la Pincoya. Ay, tipo. Ven a conocer. Yo te llevo. Tienes una marca del bigote. Ay, sí, sí. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Yo pensé que... ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. Con turbulencia, pero bien. Ah, tu turbulencia. Sí. Oye, este qué cosa tiene este para ese chico mayor. Ya, ven que está nerviosa para... Ay, 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 ese chiflote otro yo, sí. Porque ese chifle igual. Uy, ya. ¿Qué cosa tienes tú? Este es mío, le suave me lo reto igual. Oye, no sabes nada este chico el diablo más que yo le haga masaje las patas. ¿En serio? Ah. ¿Qué cosa? Ya, ya. ¿Se chifló? No, no sabes nada lo que me hizo una vez. Este me dio un pedazo de chocolate que tiene un alfajor, pues yo le había hecho para masaje las patas. Déjame. Déjame, déjame. Y él, ¿qué cosa tiene? Y cállate que yo después comiendo la cuestión. Está tan bueno empezar a chupar mis dedos. ¿Para qué haría un ratón? Después sintió un olor a crema. Eran las patas que le había hecho. Masaje. No. Así que, pero no importa si como el hombre es limpio, dijo, ya no importa. Lo chupé, no más. Todos se rieron de mí, ¿sí? Padrecita. Me hace pasar rabia este muchacho. Pero... Ay, déjame conversar, pico. Espérate, ya, ya. Se puso celoso este otro me doles. Ya que está nervioso. ¿Por qué está nerviosa? ¿Por qué está nerviosa? ¿Por qué está nerviosa? Ay, qué cosa. Si acaso somos todos los mismos. ¿Eso nomás? Sí. Esta vieja fea soy la que soy yo. Yo lo puedo todos los días. ¿Sí? Ah, ya. Este me lo tengo que alimentar doble. A ver si me lo dejo hambriarse. Bueno, me voy a comer. Cierto. Cierto. Me lo quería eliminar este por hambriento. Pero ahora ya, ya como que ya lo quiero. ¿Lo quieres? Sí. Ustedes se ven muy lindos juntos. Sí, porque él es Mister y yo soy Miss Patria de la Isla. Sí, si vi la foto. Entre animados tenemos que apoyarnos igual. Cierto. Cierto. Ya. Chica, te dejo con este otro caso. Ya. Oye, un gusto. Ay, mi hermano te ama. ¿Sí? Sí. Dale, besa la trompa igual. Besa la trompa. Cierto. Ay, como se nota que no la conocen en vivo. Cállate. Llévate el pico, llévate el pico. Llévate el pico. Llévate el pico. Llévate el pico. ¿Cómo está ahí? No. Puta, 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 puta. Oye. Oh, cómo estás llorando. No, estoy llorando aquí dentro. No. No. ¿Cuántas horas te esperaste afuera? Mucho rato Te estabas ladrando así que lista Mucho rato Horas ¿Dónde duermes tú? Aquí Bueno, esta es la experiencia de gran hermano Te hicieron la encima tensión en entrar de la nada Sí, estaba esperando en la sala ¿Qué se siente tener micrófono? Nada ¿Te diste cuenta de que estallé una cámara? No Y una cámara de micrófono por todos lados Ah, eso sube el micrófono No, ¿y tuviste turbulencia en el viaje? Sí, es que como pasaba por la cordillera ¿Cuándo viajaste? Hoy día, fue todo hoy día Sí, pues, ayer nos preguntaron Yo no quería que viniera familia Oye, tu ex, quiero verte ¿Querías que viniera? Seguro, ha sido una oportunidad bacán Yo no vine por la experiencia y vine a verte a ti Obvio, pero todo suma No Te traje, uy, la bolsita La dejé allá Pero después pongo para allá si te gustó la noche Ya, que te traje cosita a ti ¿En serio? ¿Te acuerdas de esos momones que te hice una vez? Ajá Lo traje por una caja llena Para que comparta igual No, no, no Y traje cosas a los de acá y... Oye, ¿cómo está tu familia? Bien, bien Mi papá te ama Dijo que te mande a la salud No, yo papá La cosa es mi favorita ¿Te compraste a la casa? Todavía no ¿Qué por qué? Muy bien proceso Talento ¿Pero bien? Sí Yo pensé que ya estás lista No Era como en septiembre, ¿no? Es que lo que pasa es que la atazaron y salió rechazada Entonces tuvieron que volver a atazarla Ah, pero bien, está por eso Sí ¿Qué por qué? ¿Hace cuánto quedaron el programa? ¿Ah? ¿Hace cuánto quedaron el programa? Yo o mis padres Todos, por Yo lo veo desde el mensaje que me mandaste Ay, tu papá No, mi papá lo ve ahora, mamá ¿Ahora lo ve más? Sí, por mi mamá Mi mamá lo ve siempre ¿Cómo quedaste cuando entré? Plop, porque yo no sabía que te iba a entrar en un real ¿Nadie sabía? No, pues No, pues si la vi, pues ya sabes ¿Y lo viste en mí o después? Pero cuando... No, a mí me avisaron ¿Quién te dijo? Una amiga Me envió, me dijo Oye, el Jorge entró al real Y yo dije El Jorjito Le dije Pero si el Jorjito no es perfil de reality No, es cero Y le dijo ¿Pero cuál es su apellido? Y yo le dije Altonay Sí, sí, es él ¿Ese? Sí Y yo he hablado con el ¿Cómo está el pelado? Está bien Solo Te manda Abandonado ¿Con quién está? Está con alguien ¿Sí? ¿Con quién? Está feliz ¿En serio? O ese güey donde desapareció de su vida Le está yendo a la raja ¿Adivina cómo se llama la niña nueva? Claudia Sí Bueno, relájate Aquí no hay nada que hacer Sí, ahora me siento más tranquila Aquí no se puede escapar de las cámaras Estamos cagados Todos lo graban Hay una guía, otra guía, otra guía Y todos esos espejos son cámaras Todas esas fueras Todo lo que hay ahí son micrófonos Todos te van a grabar entera Y aparte es en vivo Ahora estoy más tranquila Sí, no, respira Si aquí dentro se siente un trauma Ya fue esta costumbre Y andamos a los gringos ¿Qué? Andamos a los gringos aquí siempre ¿Cómo a los gringos? Chorcito y chalos ¿Cómo está tu programa? Uy, tu familia Te mando muchos cariños Tus amigos también El Carlos ¿En qué están esos hueones? El Coque El Javi La Belén El Luco, obvio Siempre te van a apoyar ¿En qué están esos hueones? Bueno De cada uno no sé mucho Pero sé que te van a apoyar Al programa Siempre van Cuando estábamos nominados Es el barrio que la he hecho Creo que se agarraron El último de ¿Quién es? O sea, yo intuido ¿Con quién? No sé, con el público ¿No va a pasar nada? No, todo bien Pero te... Qué bueno ¿Cómo se vive, J? Te están apoyando Desentretenidos Tus hermanas también Tu mamá Te mandaron un video Sí, hasta tu papá Te mandaron un video Yo también quedé así Para que veas, ¿no? Me dijo también tu hermana Que te dijera que estaban apoyándote Hasta tu tío Tito Todos, todos te están apoyando Yo no sé nada Te amo mucho Más de 100 días Sí Agua es heavy ¿Cómo se pasaba el tiempo afuera? Muy lento Muy lento Yo ya vivo aquí Esta es mi vida ya Y lo van a alargar más Y ahora voy a salir en el programa Encima te cagaron Yo pensé que te iban a estar Al último ¿Cómo? El programa no ha terminado No, po Están vivos De hecho entraste en vivo Sí, pero ya deberían haberlo cortado Yo creo Ni cagando Estaban mostrando en vivo Ah Ya no nos preocupemos de eso No, relájate Relájate Es que tienen que salvar ahora ¿Ah? Tienen que salvar ahora ¿A quién? Ah, no, ¿cachai? ¿No cachai la mecánica? ¿Pero ahora? ¿Se fue la Fran? ¿Por lo que vi? No, pero la Fran se renunció Ya Ahora van a salvar a alguien ¿Ya salió el líder? Sí, po Eso es ahora Ah, ¿ahora ya? Sí ¿Y ahora me van a visitar a todos? Yo me estoy sentado ahí Me estoy lesionando Ay, qué vergüenza Sí, la Diana te va a preguntar Voy a ver Julio Y bueno No, pero bacán, po Viviste esta experiencia Yo encuentro una raja ¿Te gustó? Viajaste Acá, po Venía a verte a ti, Jorgito Ay, pero que tienes Si yo puse lo de menos importante allí No Es por ti, bacán Sí, es por menos Bacán, no, fío también En serio No 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 se mueve No se mueve No se puede No se puede No se puede No se puede No 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 Pero van a entrar tres más ¿En serio? ¿Les dijeron? Sí No 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 No, hasta el culo ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, pero ahora sí me acaba la inmunidad Ya vos en nominado Ya, pero ¿por qué te van a nominar? No 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 Siempre dice que se ve más grande Ay Como que sentí que pase y Es que como que está ahí afuera grrrr Ayúdate, me entraba y pum. No, la niña me dijo si no ya entraba. ¿Quién es la Javi? ¿Ah? ¿La Javi? No, no sé. Me entraba así y pum, y estaba como todo silencio. Sí, y yo caminaba, caminaba. Tenía mucho miedo. Imagínate la primera vez. Me estaba hablando con los chillos, los guati, porque es fácil la weá. Sí, porque yo, aparte yo los veo a ustedes por la pantalla, todos los días. Nosotros estamos acostumbrados. Estoy así, como zombi después en trabajo. ¿Cómo te vio la pega? Bien, bien. Hay hartas cosas. ¿Qué es eso? Humo. ¿Humo? Sí, la cocina. Qué bueno. ¿Te vieron los cabros, chicos? Buenas, sí. ¿Por qué? No, no, no. No te comas un buen curso. Yo voy acá. No, no, tú sabías. Sí, en el programa. Sí, mi familia también, ahora estaban todos viendo. ¿Su nonita te estaba viendo? También te mandó salud, dijo que te volvió a seguir. Este que me había terminado. Nada personal. Sí, lo sé. Nada personal. Qué bueno. Qué bueno. ¿Tú, cómo has estado? Bien. Seis meses que no te veo. Harto. ¿Pero de tiempo? Final de abril. Ah, están peleando. ¿Quién? ¿Están peleando? Sí. Nada. Van de cada día, tranquilo. ¿En serio? Sí. ¿Y tú cómo estás? Relajado, bien. Relajado. Bien. Se han ido a todas las chiquillas, pero... Chica, che, tu amiga, fue justo. Parte de... Esa fue la Francia, fue la Scar, la Ignacia. Mi mamá no estaba la Ignacia, güey. ¿Por qué? Muy muy seguidia, güey. Ah, era simpática. Súper tira la ancha. Sí. Es bacán la ancha. Ay. ¿Qué se sintió? Está ahí súper nervioso, pasando, tiritazo. Que no te veía hace mucho tiempo, aparte de todo esto, es como raro. Te vayas. No, ahí pesado. Y más encima ni siquiera caché cuando estaba ya ahí al fondo. No, pues... Entras como de repente. Yo caminé. Entras de la nave, como que nadie cacha, nadie cacha, nadie cacha, hasta que estás como en la puerta. Y como, what? Qué bueno, iba a ir a ver el programa ahora desde adentro, porque los que han venido no han visto el programa. ¿Cómo? No han estado hasta ahora acá, güey. Ah, a ver. Llegan después del programa o llegan en la mañana. Esa habitura va a ir a ver todo, güey. La mamá de la conilla, ¿o, po? No, llegó después del programa. Ah. Nunca habló con la viana. Yo pensé que ya estaba terminando ya esto, ¿o, po? Yo también. No sé. No sé. No, se le van a entrar tres más y puede que vuelva a las caras, así que se va a matar el culo. Vamos a ir como 13, ¿no? Pero no, bien. Igual se siente pesado aquí adentro. O sea, ya estoy... Es como que estaba en mi vida, ¿sí? Estás muy acostumbrada. Es que es mucho tiempo. Es mucho, mucho, mucho. Es demasiado. Mucho tiempo. Y aquí todo se pasa. No sé cuándo tengo una realidad. Ah, ah. Es que ya tenía como un dos meses, güey. ¿Dónde se pasa? ¿Tanto? Sí. Nada. ¿Tus amigos cómo están? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Tus amigos? Bien también. Ahí cuando me da energía. Es que ya no me acuerdo. Ya ni me acuerdo de los nombres. Te juro que no me acuerdo de los nombres. Sí. Es que eso te olvides. Imagínate estar sin celular, señor. ¿Verdad? Sí. No sabéis nada. De lo único que hablamos que entro es de nosotros. Claro. ¿Y de lo que pasa por aquí? Sí. Y con el psicólogo. ¿Ah? Y con el psicólogo. Ah, verdad. ¿Bienes o no? Sí. Sí. Paso metido, ¿eh? ¿De verdad? Sí, es complicado estar aquí adentro. O sea, de afuera se ve como, no sé, como muchas comodidades, comida, todas las weas, pero estando aquí adentro igual es que no sabís nada afuera. No sabís nada. Ya, pero tienes que estar tranquilo. No, sí, estoy tranquilo. Ponerle power, energía. Lo has hecho súper bien. Esa hueá varía. Eso va así. Sí. La energía va así. Pero saber que están todas afuera apoyándote. Eso. Todos pendientes de ti. ¿Por qué haces así a tu familia, a todos? Es que yo veo solo esto. Yo no salí. Pero para que tú sepas, po, que están ahí, de verdad. Es distinto a esta hueá porque están todo el rato grabando, todo el rato. No se escapa nada. Y lo peor es que nosotros ni siquiera sabemos qué sale. Claro. Ni en quién nos sale. Tú no me podías decir nada. Nada. Yo no sé ni siquiera el nombre de los palistas. Ah, ya. No sé quiénes son. Ah, nunca, ¿verdad? Nunca hemos visto nada. Solo los animadores. Solamente vimos a la Diana y al Julio. A nadie más. Hey, hey. Y cuando vamos al confesionario hablamos con una voz robótica. Ah, ¿verdad? Con el psicólogo es como con el único que hablamos. Es que son muchos días. Yo no pensé que iba a durar tanto. ¿Iba a durar esto? Me la dieron acá a veces. ¿Hasta ahora? Acaba de decir. Acabamos, ¿por qué? Y entonces. Deberíamos quedar cuatro y vamos a ser tres. ¿De nuevo? Sí, yo también quedé plopo. Cuando nos reingresaron todos fue como vamos a volver a empezar. Sí, era como una segunda temporada. ¿De los cuatro fantásticos o sí? Claro, fue los Terminators. Nos nominamos entre nosotros. No, pero ahora ya no. No sé, la otra semana nos nominamos nosotros. O sea, volvemos a estar como sin inmunidad. Sin inmunidad. Pero es loco. Es lo que está, güey. Quizá algún día te toca vivir algo así. Yo pensé que iba a durar una semana. ¿Cómo va a durar una semana? Que yo iba a durar una semana. Ah, tú. No. Semana, dos semanas. Si eres linda persona, ¿cómo va a durar una semana? Chao, llevo aquí cuatro meses. Por eso, po, viste. Tienes que ser tú, ¿no? Sí, es complicado estar ahí adentro. Pero sabés que después uno se acostumbra. Se acostumbra a estar al mero. Ya como uno se va olvidando de la vida afuera. Todo lo que pasa. Finalmente relaciona con las personas de aquí porque las veis todo el día. ¿Tepo? Y los lazos son súper fuertes, güey. Son súper fuertes los lazos que hay adentro. La imagen. Como que se va una amiga, güey, y... Y así como, güey, qué chucha guabra. Claro, porque pasa ahí todo el día con esa persona. Es heavy. Heavy la convivencia. A los gritos después te acostumbra. A las peleas ya como partí de la güey. Sí, filo. Pero... Pero anda como extrañar a los que se van es cótico. Es cótico. Porque una semana aquí... Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Afuera yo creo que se ha pasado volando el tiempo. O ni tanto. Pero aquí, güey, yo siento que llevo aquí años. Años, años, años. Resiste. Ah, resiste. Sí. ¿Queda poco igual? No sé. No, pero... No sé. No sé. No, pero... Va avanzando igual. Al menos pasamos la mitad. Sí. No, pero aparte con los que ingresan ya nos conocemos todos. No es como la... Ah, pero son el repechaje de nuevo. Van a entrar como ex-participantes. Por los tres que lo renuncian. Ah, bien. Y la Scarlett puede que vuelva. No sé cómo va el tema de sufrir. Y eso. Oye, ¿cómo te hablaron? ¿Cuándo? Ah, no sé. ¿Si puedo contar eso o cómo? Ah, te conté. Porque todo es afuera. Ah, sí. Cuéntame de ti. ¿Qué te voy a contar de mí? Si lo sabéis todo, pues, si veis la huevada. Pero yo no sé si te voy a contar todo, porque yo no sé si te voy a contar todo. ¿Qué te voy a contar de mí? Aquí estoy viviendo los días. Entreno, paso en la piscina. Me río. Ah, claro. Ya no me... No, en verdad nunca me llegué para el condado. Es como hueás de convivencia. Claro. Tú me decías, las peleas ya son como habituales. Súper normal. Igual se fueron hartos chiquillos que eran como los que mantenían como la hueva, ¿sí? Como la llama. Claro. Pero ahora es como puro amor y paz. ¿Mentual? Por el momento. Como una familia. Es que sí, es que al final esa hueva es así. Ay, 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 bueno. Estamos espiando la casa. Y luego Jorge y Stephanie y Ana tendrán la cena romántica. Yo estoy esperando que le digas te amo. Stephanie quiere volver contigo, lo ha dicho varias veces adentro en el encierro. Vamos a ver cómo se desarrolla esa cita romántica. Pero eso no es todo porque además Sebastián tiene que salvar a un compañero de placa. Todo eso a la vuelta de la causa. Vamos y vamos. Ya estamos adentro de la casa, muchachos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la visita? Bonita visita, bonita sorpresa. Hola. Bien, pues Julio. Hola, Stephanie. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia y el reencuentro con Jorge, sobre todo? Estaba muy nerviosa, pero todos me recibieron muy bien, así que muchas, muchas gracias. Qué tierno. ¿Y cómo encontraste a tu Jorge? Bueno, tu ex. No sé cómo decirlo, perdón. Ya. Lindo, no lo veía hace mucho tiempo, ya son casi seis meses que no nos veíamos. Pero nada, me recibí muy bien. Y tú, Jorge, ¿cómo te sientes? Bien, bien, súper emocionado. No la veía hace mucho tiempo. Ella está súper nerviosa, sí. Ya te va a acostumbrar. Está al agua. Yo la veo bien. Es que, Diana, es la primera... Pero se ha ido relajando. Sí, es que es la primera que... Se ha ido relajando, partió, llegó... Que le toca estar aquí, vos, con ustedes. ¿A ninguno le había tocado hablar con usted? Sí, pero por pocos minutos, Jorgito. De hecho, le vamos a hacer una prueba ahora. ¿Cuál prueba? Oye, Jorge... No, mentira, Estefania. Tranquila, tranquila. Oye, Jorge, no te preocupes porque es por pocos minutitos. La verdad es que ha sido muy grato para todos que esté Estefania ahí. Parece que hacía tiempo que no se veían, incluso antes de que entraras al reality. ¿No habían terminado unos meses antes? Sí, un par de meses. Es verdad, como seis meses, pero uno se sigue viendo, la verdad. Remember. Sí, unos seis meses que no nos vemos. Ha pasado harto tiempo. Aparte, el tiempo aquí se pasa mucho más lento. Siento que ha sido un par de años que no nos vemos. Pero no, genial. Agradecerle a la producción. Yo siempre me pongo de lado. Que le dio la oportunidad a ella de vivir esta experiencia, de estar aquí con ustedes, de entrar prácticamente a la casa de los Simpsons. Y, por supuesto, que conmigo, por traerla a ella, por darme esta felicidad, por traerme esta gran parte de mi vida afuera, aquí adentro. Bueno, Jorge, vamos a dejar de que ustedes puedan seguir privadamente conversando, poniéndose al día. Seguramente tendrán muchas cosas que decirse. Así que los invitamos a que vayan al Zoom. A que vayan al Zoom, a que vayan a esta comida, a que lo vayan a disfrutar, a que estén ahí solitos, a que puedan pasarlo bien un ratito. Gracias, Diana, Julio. Disfruten, buenas noches. Un gusto conocerte, Stephanie. Las cositas. Ah, después nos vemos. Chao, Jorge, chao, Stephanie. Chao. Chao, un gusto conocerte. Chao, chao. Chao, chao. Bueno. Mientras ellos van al Zoom, chicos, les vamos a pedir a Sebastián que se instale precisamente al lado del televisor, Sebastián, porque vamos a empezar nuestra jornada de salvación. Tú eres el líder. Ya. Seba, cuatro compañeros tuyos están en placa luego de la partida de Fran, pero te recuerdo que Scarlett recibió la fulminante, por lo tanto, a ella no la puedes salvar. Tienes que elegir entre Ikata, entre Francisco y entre Estefanía. Te pedimos que nos des las razones y luego el nombre de la persona que tú salvas de la placa. La razón. Sí, después el nombre. Bueno, la razón es simple. Yo esperaba un poco, no sé si conquista, pero esperaba un poco que me pololearan inconscientemente. Sé que no se puede decir el voto, pero alguna cosita, algún vasito de agua, alguna, no sé, una manzanita. Un pololeo inconsciente, pero no hubo nada. De hecho, se lo estaba diciendo acá a los chiquillos. ¿Está bien? Sí, nada, inconsciente. Sé que no se pueden hacer... Me gusta eso, me gusta eso. Obvio, yo soy intelectual. Pero me gusta. Claro, yo estaría haciendo algo, no sé. No se movieron en nada. Pero me voy a quedar con lo mínimo y con una cosa que a mí por lo menos me gusta, que aparte de conversar y todo, a mí me gusta mucho comer, Diana. Me conquistan por la comida, por una buena conversa. Eso es muy simple. Me voy muy... No fácil, pero más o menos. Bueno, pero... Bueno. Y también, aparte, sé que él no lo hizo como de pololearme ni nada. Él lo hace porque es una buena persona y es muy atento conmigo, yo hablo personalmente y también con los de la casa. A esta persona la quiero mucho, él lo sabe. Y sé que si saco a la Icata, que es un amor de persona, muy linda por dentro, muy linda por fuera, estaría también arriesgando a esa persona que, como te lo vuelvo a repetir, inconscientemente hizo algo por mí. Y mi elegido es Panchito. Quiero salvar a Panchito. Francisco. Francisco se salva de la placa entonces. Francisco asegura una semana más en la casa más famosa del mundo, en la casa de gran hermano. Francisco, ¿quiere decirle algo al líder de la semana, Sebastián? Yo creo que él me eligió porque del primer beso que nos dimos nos enamoramos. Eso yo creo que fue. Vamos a la primera vista. No, le agradezco por... Yo también creo. Le agradezco por haberme salvado. Yo también pienso lo mismo de él. Eso. También es una gran persona, si te lo dijiste una vez. Así que muy agradecido. Felicitaciones, Panchito, sales de placa. Un beso a las tres mujeres que deberán enfrentar la votación del público, Scarlett y Cata. Estefanía, un beso para las tres y que tengan unas buenas noches. Un beso para las tres. Chao, descansen. Nos vemos. Bueno, disfruten la casa, disfruten la casa. Son los días hermosos que vienen. Chao, Sebastiana. Muy buen líder, ¿ah? Sí, sé, lo sé, es el mejor de todos y no va a haber ninguno más. Creo que es el mejor de la historia de Gran Hermano, ¿ah? Así lo dice. Se comenta ya en Italia y en Holanda. Semana, sí, la seo cuando quieran, que se desperten cuando quieran, que hagan lo que quieran. Nada más. Extraordinario, Sebastián. Que se playen, que se guían las cosas, nadie los corta en las conversaciones, nada de nada. Expláense, se van ustedes, chiquillos. Soy el mejor líder. Libertad total con el líder Sebastián. Me encantaría que después me reemplazaran un líder como yo. A ver, pero cuéntanos de tu liderazgo, porque ya se habla en España, en Brasil, en Israel, de los grandes hermanos que están en el D, que eres un estilo de liderazgo único. Así que, ¿cómo ha sido para ti? ¿Te preparaste para este momento? Y cómo lo he decidido. Puta, Julio, se nace, se nace, lo tenés que llevar, ¿cachai? Te corre por las venas. Lo he dejado ser libres, que se digan las cosas, no los paro cuando discuten o se dicen las cosas. Yo con los otros líderes los paraba, las peleas o discusiones, pónganle lo que sea, las paraban. Yo los dejo que se playen, que se digan todo lo que sienten, que hagan sus cosas. O sea, si quieren limpia, si quieren no limpia, si quieren lavan el plato, si quieren no lo lavan. Que sean ellos. Y yo creo, personalmente, que no sé, que es mejor ser así. Ser un líder que apañe a los compañeros, que se playen. Aparte de buen líder, eres muy humilde. Antes de que hable Jennifer, antes de que hable Jennifer, le vamos a hacer una pregunta a todos, chicos, a todos juntos. ¿Le gustaría que Sebastián fuera líder vitalicio? ¡No! Que levanten la mano. Vitalicio, que levanten la mano. Mira, mira. Panchito, Panchito. Es que hay amor ahí, hay amor. Es que yo lo amo, lo amo, lo amo. Espérense la próxima semana, chico. Esto solo pasa en Chile, Seba. Esto pasa solo en Chile. Reconocido tu liderazgo a nivel mundial. Y aquí en la casa nadie levanta la mano. Nadie no importa. Después van a estar ahí amurrados. El otro hueón hablándole, gritándole en la pieza. Levántense. Acá no hay gritos, no hay... Nada. Tú todo el día, ¿por qué vas a gritar, chicos? Nada de nada, Julio. Oye, eh... Que hable la picoyita. Sí, la picoyita quería hablar. Y quiero saber si hizo la C hoy día, si cumplió o no. No, no hizo nada. Si tampoco hizo la C el otro día. Yo fui la que la ve la loza. Claro. Y después cuando me vio llegar estaba él. Ay, qué manera. Y yo le creí que él la había limpiado. Mentira, si estoy más flojo. Deberían darme a mí igual mi premio. Porque yo fui la que la ve la loza. Y él después se quedó con la cena. Y no limpió nada el baño. Si el baño lo había limpiado yo el día antes. Daba igual. Mentiroso. Sebastián, ¿qué dices frente a estas acusaciones? ¿Vaba haciendo gimnasia? Se nos está viniendo abajo la gestión, ¿eh? No importa. Se nos está viniendo abajo la gestión. Me van a echar de menos igual. Me van a echar de menos igual. Estoy haciendo agua este mandato. Y me gustó la cosa, Julio. Me gustó la cosa. Connie se emocionó con la Fran. Cuando se fue y qué bien que hicieron las paces. Y qué bueno que pudiste hacer todo. No sé, decirle y sentiste lo que te trató de decir la Fran. No quería mala onda y no quería hacer nada. Sí, comentario. Seba siendo Seba. Eso. Sí, comentario. Connie, ¿eso es tan así o Seba como líder está tratando de quizá... Malinterpretó las cosas, está tratando de armar un bolito final y no es tan así, Connie? No, no, todo bien con la Fran, pero no estoy llorando por eso. Pero nada, Seba siendo Seba. Seba siendo Seba. ¿Y cómo lo calificarías tú como líder, Connie, si le tuvieras que poner una nota de 1 a 7? Muñata corazón. La verdad que su forma de liderar siempre me lo dijo, que cuando sea líder la única regla es que no hay reglas. Siempre me lo dijo, así que me lo esperé. Igual me gusta a mí el libertinaje, no lo voy a negar. Así que la libertad me gusta. Mira, tienes un adepto, Sebastián. Un adepto. Bravo por ese adepto. Un aplauso. Un aplauso. Una cosa es que le guste el liderazgo y otra cosa es que sea vitalísimo. Esa fue la pregunta. Estuvo bueno por ser una semana, pero ya estamos listos. Suficiente. Suficiente. Alesia que ha sido líder en repetidas ocasiones. Alesia que ha sido líder en repetidas ocasiones. ¿Qué te parece este liderazgo de Sebastián que se comenta en todas partes, Alesia? Me gusta, yo creo que cada uno tiene que tener su forma de liderar. Hay otros que son más gritones, otros que dejan hacer las cosas. Y creo que está bien. Me gusta. No tenemos que hacer mucho, así que... Igual descansamos. Es como un periodo de descanso hasta que llegue el nuevo líder. Y está bien. Te queríamos aclarar algo. Te lo hiciste increíble. Oye, Cera, te queríamos aclarar algo también. Que la oveja se la dejaron a Jorge, no a ti, ¿ah? Porque de verdad que has agarrado la oreja todo el rato. Estuviste paseando la oveja. Estamos preocupados porque... Sí. Estamos preocupados por la oveja en realidad. Sí, claro. No, no, un recuerdo. La voy a hacer sonar, le voy a tocar la patita todas las mañanas para recordar a la Fran. Le mando un beso a la Fran. Quizás tú sientes, Cera, que esa oveja te la debió haber dejado a ti. A lo mejor también hay algo que conversar con Jorge. Sí, sí, pero escuché a Jorge que se la pidió insistentemente a la Fran y lo dejé. Bueno, son amigos también y yo creo que Jorge la va a cuidar harto. Va a cuidar harto a la ovejita. Al peluche. Yo a la ovejita, la verdadera, la cuido yo. Es de papá. ¿Ya has pensado? Oye, espérate, ¿qué diría el potrillo? ¿Qué diría el potrillo en esta circunstancia? Ah, para papá. Es de papá. Es que tú te perdiste el paso del potrillo. ¿Podría ser el paso del potrillo, por favor? No, no, no. No, no, no. La Connie me sube, que sea, me molesta con eso. ¿Por qué no lo así? No, las dos, las dos. Connie, por favor, ayúdanos en este momento. Connie, ayúdanos en este momento. El paso... No, esto no. Esto es tuyo, Cera. Dale, dale tú. Pero si tú me invitas y deja reírme yo, porque te has reído todo el rato tuyo, me quiero reír. Ya te di el favor, diéndote una manito de líder, ahora... ¿Cuál es el paso? No, 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 no. Connie, pero tú eres la profesional del baile, tú eres la bailarina, todos los pasos te salen bien. Ayúdase a que el hombre igual es un poquito tieso. Lo hacemos los dos. Ah, ya. Ya, los dos, los dos, los dos. ¿A dónde lo quería hacer? No arriesgamos. No arriesgamos. Vamos. Para allá caminando. Hay cámara de todas las, ahora se me ocurre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya vos, vamos. Dale, otro. Dale, papá. Dale, papá. ¡Papá! Era con el poquito más para atrás, Seba. Era con el poquito más para atrás. Es que claro, es que Seba en este mundo está en un rol de líder también. Es verdad. No puede desperfilarse. No, no puede desperfilarse tanto. O sea, está haciendo la gracia, pero los líderes son así, un poquito. Una muestra en sachet pequeña. Claro. Un poquito no va. Lógico. No mucho. Oye, ¿les puedo hacer una pregunta? Pero como un poquito, Cawin. Pero poquito. Ya, no te pongas. ¿En serio? Hasta ahora. Se quiere estar contento, se quiere ir a dormir feliz. No, pero es de Jorge con la llegada de su ex. ¿Cómo lo vieron? ¿Ustedes creen que están enamorados todavía? Sí. ¿Están contentos? ¿No pueden contar si vieron el consentimiento? ¿Están enamorados? ¿Están contentos? Ya. No podemos contar eso. Se fue contento. A mí me guiñó el ojo el Jorge. Me guiñó el ojo. Me miró para atrás. Yo estaba sentado ahí y me dijo. Ah, ya. Sí. Y lo incentivamos y lo motivamos. Y bien. Porque él lo dijo, y acá no estoy cometiendo ni una infidencia, porque lo dijo en otros programas en vivo, que él estaba esperando salir para volver a tener una relación con su ex. Entonces, yo quería saber si estaba como lo mismo, digamos, en su corazón. Si usted ha escuchado algo, ahora que no está escuchando, no sé. Me siento súper caguinera con eso. Oye, ¿yo puedo traer a mi ex igual o no? Es que, ¿a cuál de todas? No, no. Seba, Seba, es para los cuatro fantásticos, ¿ah? No. Lo siento, lo siento. Pero tú como líder, quizás podríamos evaluarlo como gran líder, por ser el gran líder de la temporada. Oye, pero para, ¿es difícil reencontrarse después de tantos meses? No es fácil, aunque uno diga o tiende a pensar que el reencuentro va a ser más fácil o se van a dar las cosas de una manera más fluida, ¿no es tan fácil volver a reencontrarse? ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? Porque la verdad es que ella estaba súper nerviosa. Creo que hay mucho cariño ahí, el Jorge siempre nos habla de ella y también el Jorge ha tenido una semana bien difícil, así que yo creo que esto le va a subir el ánimo y le va a dar energía para todo lo que se viene. Sí, y lo vimos también, lo vimos con Jennifer y su hermana, lo vimos con Hans y su mamá, lo vimos con la Connie y su mamá, que recibieron como esta, me imagino yo, una súper inyección de energía para enfrentar estos días que vienen, así que nada, yo creo que Jorge está recibiendo lo mismo, amor, energía, buena onda y de eso se trata. Premio para los cuatro fantásticos, como un último regalo por ser los que llevan más tiempo dentro de la casa. Muchas gracias. Bueno, y ya lo saben, vamos a volver a vernos en directo el domingo, vamos a estar conversando, les vamos a contar un poquito las reglas, ¿no es cierto?, para poder volver a tener los jugadores que debimos haber tenido. Ah, así que no queremos que esta noticia, ¿no es cierto?, los decaiga o nada, porque va a ser lo mismo que hubiese pasado si no se hubiesen ido, no va a estar ni uno más extra, ni un número más extra, solamente los compañeros que se fueron y que deberían estar adentro, digamos. Y vamos a seguir eliminando... Por renuncia, claro, no porque se ha venido. ¿Alguno de ustedes quiere comentar esa situación? Diana, antes que termine el programa, bueno, mi hermana obviamente me vino a ver y todo, no, yo por más que le preguntaba, no sé, cosas, caupulla de las chicas del barrio, todo, no me dijo nada, todo bien, todo bien, ya después ya me estaba enojando, pero ¿sabes qué?, te quiero dar las gracias, porque me dijo algo muy lindo que me llenó de mucha alegría de decirme que mi hijo está bien, que para mí es lo más importante, pero te quiero agradecer a ti y a Gran Hermano, porque ella me contó que sí, que llegó el microondas con mis compañeras de trabajo, así que muchas gracias, que verdad, muchas, muchas gracias. Jennifer, no me lo tienes que agradecer a mí. Porque, y te voy a decir la verdad, nosotros con Julito nos íbamos a poner con el microondas, pero se quiso poner nuestro auspiciador, que es Mercado Libre, así que los agradecimientos son para ello, nosotros hicimos solo la gestión, pero gracias por agradecer y nos pone muy contento poder poner contento y feliz a tu comunidad y a tu entorno. Así que, si necesitan otra cosita, nos dicen, porque como todavía nosotros no nos hemos puesto con la diana, nos podemos poner, nos podemos poner ahora así. Gracias Mercado Libre, gracias. Gracias. La comida china del house. Acuérdate. Sí, gracias Mercado Libre. Oye, la comida china. No pasa nada. No, oye, Pincoya, gracias, mira Pincoya, finalmente gracias a ti por tener siempre a la vista a tus compañeros de trabajo, por tener siempre a la vista a la gente con la que has vivido, ¿no es cierto? Y que saber que de otra forma hacerle un cariñito así, un regaloneo así va a ser bueno. Gracias a ti por tener siempre ese sentido de solidaridad y de cariño y de empatía. Así que gracias a ti. Gracias. Oye, mencionaron ahí la comida china y es verdad, Hans, yo sé que tú lo pediste para tu cumpleaños, pero déjame preguntar porque usted está muy lejos nuestro, nosotros le mandaríamos comida china pero tiene que pasar por mucho intermediario, ¿podemos prometerlo? Ok, me confirman que sí, este fin de semana nos comprometemos con comida china para todos. Eso, ahí está un guantán para cada uno. No, 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 no es tan apretado. No, bueno, esta la verdad que es una gestión del líder, del mejor líder a nivel mundial que se comunicó por interno sin querer hacer avispamiento de esto, sin querer figurar, pero tenemos que decirlo, el líder se acercó y dijo, bueno, quiero la comida china o si no, la verdad es que aquí las cosas van a tomar otro color. ¿Cómo fueron las gestiones, Sebastián? Te la jugaste, incluso llegaste en algún momento a disgustarte. Sí, claro, no, ahora le acabo de recordar a Hans cómo era un pie de la comida china que te dijo que te iba a regalar la Diana y ahora, menos mal, le dijo a la Diana, porque más lo que cuesta que le salgan las palabras, ahora menos mal, y ahora tenemos comida china. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Pídeme, pídeme, te lo tengo al tiro. Pídeme, pídeme, pídeme. Un gran líder, un gran líder. De 80% cacao. Coni, un gran líder, no, no, es que la Coni ya yo creo que... No, te quedo loca, ya te quedo loca, la Coni en China. Ya te quedo loca, me dice. Te quedo loca coni. Loca en el nervio, loca en el nervio. La cagué, la cagué. No, ese vilita, la verdad, como lo dije, me gustó, me gustó su liderazgo, así que espero que no se vuelva a repetir. Oye, Coni, perdona que te pregunte esto, pero tú lo dijiste, lo dijiste abiertamente que te costaba que volviera, él se va a la casa. Sí. Pero siento que hay como harta buena onda y que se han llevado como súper bien en esta segunda vuelta, ¿no? Sí, súper bien. La verdad es que, como dije, tenía un poco de susto en su regreso, más que nada por mí, por cómo me iba a sentir yo al verlo, pero más que superado. Y no, y la verdad es que... Qué bueno escucharlo. Lo llevamos mucho mejor siendo amigos. Así que, nada, la verdad no me afectó tanto su regreso, fue de hecho positivo. Me ha hecho reír mucho, nos hemos reído harto. Igual sus peleitas por ahí, pero bueno, somos los dos intensos, entonces es de esperarse. Pero también yo creo que te ha servido mucho, Coni, que como ya no son parejas, no tienen una relación, has podido disfrutar más del humor. Sí. El humor, te ha entregado más a la risa, al humor, no tanto al enojo. Exacto. Y eso también le hace bien a todos, porque ya llevan harto tiempo ahí, reírse, pasarlo bien, no tomarse las cosas tan graves, disfrutar, jugar, le hace súper bien a todos. Es fácil cuando soy su amiga, pero siendo su pareja, ella es diferente. Siendo su amiga, sí, pero siendo su amiga con ventaja, no. Y aparte, la suegra me amó, me amó. Te odió, me amó. Te odio a mi hermano, Dios. La suegra. Me amó, anda para la casa, me dijo. ¿Qué te dijo la mamá de Coni? Que fuera para la casa, anda para la casa, comer, almorzar. Qué falso. Te odió, esa es la verdad. No, y ahora ya como líder es otra cosa, porque una cosa es llegar así nomás, pero ahora ya llegar a la casa después de haber sido líder, es otra cosa. Llegar como con otra impronta ya. Claro. Con otra calificación. Sí, ahí me cachó que era un buen partido, de primera. De primera un buen partido. Te pones líder, algo tienes. Bueno. Ahí nos vemos, ¿no? ¿Me vas a invitar a almorzar o no, Coni? ¿Me vas a invitar a almorzar o no? Sebastián. Bueno, me va lo mismo, mi suegra me invitó. Te odió, pero ya, bueno. Bueno. Oye, pero ¿ustedes creen, por ejemplo, que afuera de la casa van a seguir siendo amigos? No. Un, dos, tres, ¡no! Pero quién sabe, uno igual puede lo que salga, uno tropieza algunas veces, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. No fue lo que me dijo, pero ya, dejémoslo con que no. No, pero fue lo que me dijo. Pero ya. ¿Qué te dijo? Me dijo que, lo que pasa es que el líder, el mejor líder del mundo, ganó cinco millones de pesos y dijo que le iba a repartir entre los cinco finalistas. No, ya, mira, imagínate, Julio, el líder, no sé, una hueá tremenda. Más encima el líder rajado, más encima el rajado. Sí. Líder rajado solidario, las tiene todas. ¡Ah, cagón! Pero me dijo, me dijo que él no hacía, me dijo que no hacía transferencia, entonces que lo iba a tener que ir a buscar a su departamento, en efectivo. Entonces, yo creo que nos vamos a ver más de una vez. ¿Quién sabe? Oye, esa es más vieja que el Nilo Negro, sí, vamos cambiando la estrategia. La mejor ex del mundo, obvio. Qué mejor ex que yo. Claro. Obvio. Pero mira, hasta cinco. Le echo ánimo cuando va a la cena, le digo, dale, potro. Diana, hasta yo me asomlo, fuera huevo. ¿Qué? No, hasta doné mi premio, para que nos repartamos tres, cinco, me gané cinco palos, un palo para cada uno. ¿Quiénes son los cinco? ¿Quiénes son los cinco el premio? Sí, no, no. ¿Quiénes son los cinco estafados? ¿Quiénes son los cinco estafados? ¿Quiénes son, Connie? El Seba, la Connie, yo, Jorge y la Fran. Lo último que te amo en la prueba. Y nadie le antúl el 10. Ahora dime la verdad. Le anté la mano. Pero espérate, Seba, ¿repartiste el premio antes de saber que te lo ganaba o después? Antes. 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 Les dije, chico, me gano el premio, lo vamos a repartir. Les regalé un palo. ¿Qué más? Pero es... No sé si se me hagan. No, ya, es verdad, generoso. No, es una locura. Es una locura, Diana. Una locura. ¿Y a todos se lo vas a pasar en efectiva en tu departamento? ¿O solo alguno? ¿A cualquiera? ¿Cómo? Sí. ¿A Jorge igual va a tener que ir a buscar el millón a tu casa? No, no. O quizás, Jorge, podrías que se lo dejara. Se lo va a hacer. Sí. Se lo va a hacer. Se lo va a hacer. Nada que ver, ¿sabe por qué? Porque aseguró su chancho antes. Porque iba a ganar la Connie. Entonces, él sabía que una de las chicas le iba a ganar. Entonces, él dijo al tiro. Chico, el que gane, lo repartimos. Porque él... A mí me suena mal la historia. Sí, pues así fue lo que a ganar. No, ya me suena mal. No, así fue. Y sabe que la Connie va a ganar y él le ponía al chacero. Así le hacía. No, Pincro, ya te digo algo. Me duele lo que estás diciendo. No, Pincro, ya. A mí me duele lo que estás diciendo. No, 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 no. O sea, no veo a Sebastián que haya pensado... De verdad, me duele lo que estás diciendo. No creo que Sebastián sea capaz de hacer algo así. No, en serio. Me duele que un líder como Sebastián haga algo así. Gracias, Julio, gracias, Julio. Pero ya, una locura. El mejor liderazgo y ojalá se acuerden nomás cuando termine el programa de si existe la votación del mejor líder, ojalá se acuerden de mí. Ah, sí, hijo. ¿Qué importa? Oye, y a propósito de eso, Sebastián, de nada en realidad. ¿Cómo te fue anoche con la Fran en la comida romántica? ¡Ojo! ¡No, papá! Puta, le conté a la Connie una... Sin palabras, algo extraordinario. Algo sin... No sé, ¿qué? Un toque... ¿Qué? Cuático. Cuático. Una colección así, pero... Una locura. Una empatía, güey. Una locura. Dejémoslo ahí, porque tampoco los polmenores queremos saberlo. No puedo hablar más. No puedo hablar más. Ya, 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 vamos a respetar, vamos a respetar la nuestra. No, porque la nuestra. Un caballero no tiene memoria. Seba, un caballero no tiene memoria. Por eso, déjala ahí, déjala ahí. Pero soy la persona con más suerte del mundo. No, no, voy a decir eso. Déjalo para ti y para siempre. Cierto. Gracias, chicos, por habernos recibido en la casa hasta más tarde. Ah, descansen, nos encanta reírnos con ustedes, todos. Cuando todo esto termine, los vamos a invitar al medio asado, a todos, y a Seba como líder. Ojalá lleve la carne. Pero bueno, son algunas cositas que ya estamos. Ya le paro al asado, ya filo. Ya, chicos. Ya, cuídense. Buenas noches, buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Hasta domingo, chao. Hácelo bien. Hasta la sábado se los paro, chicos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Es bueno, es rico reírse a veces, porque siempre entramos como a darle noticias difíciles. La noticia, digamos las cosas que la noticia, la noticia quizá los preocupó un poco, pero van a ser tres exjugadores que van a ingresar en reemplazo de los que deberían estar adentro. Y el domingo, les contamos a ellos y a ustedes cómo va a ser la mecánica de este reingreso. Atención, porque así queda la placa Betano. Después de la salvación de Sebastián, a Papá Lulo queda Scarlett, Estefanía y Cata. Usted tiene que votar. Recuerde, para eliminar, una de ellas se va a ir de la casa de Gran Hermano este domingo, porque con Betano el juego comienza ahora. Vamos a hacer un pequeño auto, pero volvemos de inmediato con sorpresa. ¿Qué estará pasando? Le habrá pedido por oleo de vuelta, Jorge, a su expareja. Lo sabemos a la vuelta. Estamos de regreso, pero nos tenemos que despedir. Pero, los fanáticos, ¿qué pueden hacer, Julito? Se pueden quedar espiando la casa. También está Jorge hablando con su expareja. Y por supuesto, ¿por qué tienen que votar hasta el día domingo? Tres mujeres en placa, mañana fiesta con Juan Pablo Queraltó y el domingo se va una mujer de la casa más famosa del mundo. Mañana me informan que va a estar Ray y Fran en la fiesta con Guaguito, con Michael, nuestro querido Michael. Me dijo Guaguito, no le gusta que digan así, con Michael, nuestro querido Michael. Y también con Juan Pablo Queraltó. Estefanía, Scarlett o... Y Cata. Y Cata. Una de las tres puede abandonar la casa este domingo. Está en sus manos, en manos del público. Recuerden, ¿ah? No se olviden de votar. Nos vamos. Chao, chao. Chao, hasta el domingo. Chao, chao. Chao, chao.